¡Suscríbete! Estarían tres, por lo tanto, a partir de hoy. De acuerdo. Y después hay, creo, algo así como una evaluación, ¿no? ¿No? No, no, no. Más que asustarlos a ustedes, me asusté yo cuando me dijeron eso, ¿no? Porque cómo se hace para evaluar tanta gente, ¿no? Tanta gente que cada uno de los cuales va a tener necesariamente con ganas de venir a decir lo suyo, ¿no? Es importante escucharlo a cada uno de una manera diferente, ¿no? Así que eso de evaluar es una cosa muy difícil. Yo nunca lo supe hacer en las facultades o en los colegios, donde fuese. Y creo que va a estar más difícil resolver ese problema acá con ustedes, ¿no? ¿Sabía que hay una evaluación o no? ¿Del suptativo? Claro. No, por eso yo... Escuché, evaluación. Hemos ya, por sentado, como cuando doy clases en otra parte de la facultad, digo, ustedes están de entrada ya en la primera clase aprobados. Porque vamos a pensar que ustedes vienen para ser evaluados, etcétera, me parece de cuarta, ¿no? Realmente dejemos eso de lado. Lo que a mí no me interesa es la nota o la evaluación. Pero de alguna manera el sistema exige eso, ¿no? Acá creo, en las instituciones formales, para dar cuenta, bueno, hasta qué punto uno se merece o no pasar de grado, ¿no? Creo que no es el caso este entre nosotros, ¿no? Bueno, de todas maneras, creo que la evaluación, por otra parte, nos estamos evaluando ustedes a mí y yo a ustedes continuamente mientras estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ustedes preguntan cosas. Y entonces, bueno, vamos a comenzar hoy por ahí por donde señalamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? ¿Ustedes recuerdan algo? Bueno, si quieren comenzamos desde lo último y vamos hacia atrás, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, podemos seguir desarrollando eso, ¿no? De acuerdo. No fue una cosa muy rápida, creo que en la última parte de la última charla que tuvimos con ustedes, tras ese esquema, ¿no? Y bueno, podemos retomarlo porque me parece importante volver a trabajarlo, ¿no? Sí. Ajá. Es lo que no vimos, ¿no? Eso. O hablamos de eso. No. Ajá. Claro, que sería lo que vimos la vez pasada, ¿no es cierto? De acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Algún esquemita les voy a dar para eso. Sí. Claro. Claro. Ajá. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a volver a eso. Sí. No. De lo que no... Lo universal y lo particular. Lo individual y lo general. A ver si lo entendemos. Particular implica la existencia de un sujeto que tiene conciencia de sí y que se relaciona con los otros para poder abarcar, si usted quiere, abier el espacio de la totalidad de la cual el mío forma parte. ¿No es cierto? Entonces, bueno, en el caso ese, lo particular se particulariza justamente tanto más amplio sea el desarrollo que establece con el campo de la universalidad. La universalidad serían todos que forman el conjunto, ¿no es cierto?, de los hombres, por de alguna manera. Mientras que en el caso de lo general, es cuando el individuo forma parte de un todo del cual no tiene conciencia que forma parte porque no tiene conciencia en tanto individuo. Es el campo de la naturaleza, ¿no es cierto?, el campo del animal. El perro sabe que forma parte de la especie de perro, evidentemente no lo sabe, pero huele un perro y sabe que es un perro, ¿no es cierto?, es decir, y cada perro hace cosas de perro, es decir, que hacen todos los perros. Por ejemplo, el macho levanta la pata para orinar, ¿no es cierto?, así la define por otra parte con esa característica del visionario de la lengua española. Entonces, si todos los perros hacen eso, es decir, es un carácter, una característica general que tienen todos los perros, pero las cuales el perro que la ejecuta lo sabe, ¿no es cierto?, que forma parte de eso. Entre los hombres pasa lo contrario, no somos individuos, somos personas, somos sujetos, ¿no es cierto?, por lo tanto tenemos la capacidad de poder pensar y poder ampliar tanto más lo que tenemos de personal, cuanto más ampliamos la relación con los demás, ¿no es cierto?, quiere decir que tenemos conciencia de pertenecer a un todo, del cual somos parte, y sin necesidad de haber tenido relaciones con cada una de las partes de ese todo, ¿de acuerdo?, entonces de ahí se abre el campo universal y justamente la experiencia, lo que decíamos antes, la experiencia del acentuamiento de lo más personal, de lo particular, de alguna manera, será tanto más amplia, cuanto mayor sea el campo de expansión de nuestras relaciones con la totalidad, con el conjunto universal, que nunca es posible, evidentemente, porque universal es inagotable, ¿no es cierto?, porque comprende todos los individuos que existen, han existido y existirán, pero lo que sí podemos hacer es decir claramente que la experiencia se amplía en la medida en que reconocemos la existencia de los otros como diferentes, formado parte de un mismo conjunto, de ese conjunto de los seres humanos, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con el problema de la ética también, porque si la ética, Hegel decía, lo que me pasaba, lo dije quizás, Hegel decía que la burguesía es el reino animal del espíritu, hablamos de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué reino animal? Bueno, porque siendo particulares se comportan como si fueran individuales, como individuos, es decir, que repite cada uno lo mismo que nosotros, por lo tanto se adecua a la ley del sistema, que necesariamente es vigente, mientras que cuando planteamos lo universal y lo particular, abrimos justamente el espacio de verificar, ¿no es cierto?, nuestra propia diferencia con los demás, y justamente esta apertura a lo diferente hace que se compruebe cuáles son los alcances de nuestra propia, entre comillas, eticidad o moralidad, más bien eticidad, es decir, hasta qué punto soy capaz de incluir al otro dentro de mí mismo y hasta qué punto el otro es capaz de incluirme a mí dentro de su otredad, ¿no es cierto? Es decir, todo esto abre un espacio de relaciones completamente diferentes, ¿no? Y que es justamente lo que podemos decir que el terror, el terror es el fundamento, si ustedes quieren de convertir lo que hablamos, lo universal en general. El terror nos convierte en ese reino animal del espíritu, donde justamente coarta toda relación de experiencia nueva, de enfrentamiento, de crítica, de desarrollo, por lo tanto, de lo que cada uno tiene de más particular. ¿Qué pasa? ¿Hay musiquita por ahí? ¡Qué bárbara! Era una mujer, ¡qué bárbara! ¿Lo encontraste al fin? ¿Lo encontraste? Encima lo tenía, de guardar. Bueno. Claro, los celulares no tienen en cuenta al otro, ¿no? Objeto técnico. A pesar de que... ¿Cómo? También me había apagado. Entonces, bueno, les decía que el terror justamente es el que convierte en animal el reino, lo que vamos a llamar, como dice, el espíritu, ¿no es cierto? Este puesto que nos animaliza, nos hace dependientes, nos da insumisos, nos hacen temerosos, nos hacen como, qué yo, domesticables, ¿no es cierto? Y, bueno, y eso es justamente lo que tratamos de diferenciar cuando establecíamos esa diferencia que es habitual en el campo de la filosofía entre lo universal y lo general, ¿no es cierto? También está el campo de lo singular, que correspondería al campo también de lo general, pero acá lo singular es lo que no tiene ni conciencia de la diferencia con el otro, que es el caso de lo inanimado. Las piedras, por ejemplo, lo tienen, un sentimiento de su propia corporalidad como puede tener un animal, el animal tiene unidad y es un individuo, la piedra no es un individuo, la piedra o la metales, o pueden separarse en sus partes sin perder cada parte las cualidades del todo del cual formaba parte, ¿no es cierto? Por lo tanto, es otra forma de precisar el ser, unidad dentro del todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos lo singular, lo individual y lo particular. Bueno, esto era para comenzar a que, a una pregunta que apareció por allí, ¿cómo? Dualismo y monismo, claro. Bueno, entonces, a esto podemos decir que lo que correspondería al reino animal del espíritu, que sería el hecho de ser individuo y no persona, no particularizarse, sino convertirse en un ser determinado por lo general, podemos decir que ahí aparece una característica dualista, ¿no es cierto? El dualismo es el reino animal del espíritu, por decirlo de alguna manera, aunque pretenda ser espiritual. ¿Por qué? El espíritu de alguna manera pretende separarse de la naturaleza y la considera como un soporte, meramente, de su ser espiritual. Es el dualismo donde el lugar de nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, sería simplemente el lugar donde el espíritu es canción, ¿no es cierto? Depositó su cuota, que podemos llamar de espiritualidad, con la misma palabra. Y por lo tanto, en tanto somos soportes, no somos los elaboradores de eso que recibimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, somos simplemente el lugar de una determinación. Y esto parece muy claro también porque en el capitalismo, cuando Marx habla del lugar que ocupan los individuos allí, los hombres, los sujetos, en este caso, dice que son soportes de una determinación. Cada uno de nosotros soporta la determinación del sistema que nos convierte en seres determinados por el capital. ¿De acuerdo? En tanto tales, nuestra organización es la que el capital determinó en nuestra propia estructura personal y subjetiva. De eso no nos damos cuenta, hasta qué punto penetró y nos consolidó, ¿no es cierto? Y por eso también decíamos que para que el capital pueda aparecer como ha aparecido, determinándonos desde la estructura social como lo que parecemos ser, es decir, diferenciando rápidamente el valor de uso del valor de cambio, ¿no es cierto? Esto vamos a hablar un poco después si quieren. Ha sido preciso, y eso es lo que uno puede sostener, que previamente haya habido un dualismo anterior al capitalismo, que separa el valor de uso del valor de campo, y que es el cambio, que es justamente aquel que separa el cuerpo del espíritu. Y en esa particularidad cristiana, que es la mitología de nuestra cultura. Bueno, pero esto vamos a hablar un poco cuando pasemos a volver a ver nuevamente el esquema. Pero, ¿qué más que lo he planteado anteriormente? Porque hablaron todos, me preguntan los que están por acá, y los que están atrás, ¿qué pasa? ¿No se interrogan? ¿No me interrogan? ¿No preguntan? ¿No piensan? Bueno, el monismo por el contrario es aquel que, si bien está determinado en nuestro surgimiento, está determinándonos en nuestro surgimiento como seres de la cultura, como seres humanos, sin embargo, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de reflexionar sobre aquello que hemos recibido, y por lo tanto, convertirnos no en un lugar pasivo de una recepción, sino en un lugar activo de una transformación. Por lo tanto, allí ya no seríamos dualistas, un cuerpo que sustenta el espíritu que se descantó en él, sino seríamos cuerpos reorganizados por la cultura, en nuestra propia corporeidad, y por lo tanto, que en nosotros mismos está ese tránsito de lo cultural y lo espiritual. Tránsito que, por otra parte, desarrollo de otra parte, puede volver, por lo tanto, a ser retomado, porque no somos el lugar meramente de una recepción pasiva, sino que nos comprendemos con el lugar de una activación de esa recepción, de eso que hemos recibido. Sí. No sé si te digo bien, porque no te escuché muy bien, porque ahí hay micrófono, porque está al lado conmigo. Yo lo que no querría es que dialogáramos de manera individual, sin que participen los otros, ¿no es cierto? Y por eso, sí. Más alto, más fuerte. Yo, para redondear la idea, en un caso yo pensaría al hombre como un espíritu en busca de experiencias terrenales en esta vida, el barismo. Y en el otro lado, en el monismo, serían personas en busca de experiencias espirituales, personas terrenales en busca de experiencias espirituales. Sí, pero cuando voy, yo decía en busca de experiencias espirituales, nosotros no nacemos dedicados a la búsqueda de experiencia. La experiencia primordial es el nacimiento que nos constituye como formado por parte de la cultura. Sí, pero hacer seres de la cultura, y formados por la cultura, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos experiencia de vida, tenemos... Tenemos experiencia de vida, claro. Lo que nos desarrollamos. Claro. Lo que pasa es que yo no me expreso bien en todo el término. No importa, no, 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 estoy muy equivocada con eso, o me voy por otro lado. No, 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 no estás equivocada para nada. Te estoy tratando de que veamos un poco, si vos querés más adecuando lo que vos decís a lo que estamos desarrollando acá, nada más. ¿No es cierto? A mí lo que se me representó cuando usted terminó de explicar, ¿no es cierto? En un caso que uno estaba determinado por lo que recibía, que era el espíritu, y el cuerpo era un receptor del espíritu, y prácticamente desarrollábamos lo que el espíritu quería. Y en el otro, nosotros, con nuestro espíritu, hacíamos lo que queríamos y lo desarrollábamos, sí queríamos, si no, no. ¿Eh? ¿O no? Sí, es que no, no, porque lo que pasa otra vez, con nuestro espíritu entonces estás separando otra vez, en la segunda separás espíritu de cuerpo. No, 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 en el otro, el espíritu no influye en mí, la cultura influye en mí. Lo que pasa es que yo, dentro de este cuerpo, puedo desarrollar experiencias espirituales. Eso es lo que usted, lo que yo entendí que dijo. O sea que es una cosa inversa. Es inverso el proceso, digo, que declara uno, mientras uno es recipiente, es cierto, meramente recipiente. Entonces yo podría decir que si yo soy recipiente, en esta tierra sería espíritu, un espíritu en busca de experiencias terrenales, en busca de desarrollo terrenal. Sí, podría ser, a no ser que no, depende de cómo entienda, entonces hay experiencia. Porque si el espíritu determina, ¿no es cierto?, tu relación con el mundo y con la realidad, de alguna manera el campo de tu experiencia que estás buscando, está predeterminado por los límites que el espíritu mismo te impuso para desarrollarlo. Perfecto, ¿y no es así? ¿Usted quiere decir otra cosa? No, 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 estamos así, estamos de acuerdo. Ah, bien, bien. No, está bien entonces, porque si no digo me fui para otro lado. No, no, no. Sí. Pero van a tener que gritar, estás lejos, eh. No, hay un micrófono, disculpa. Van a tener que moverse un poco para hablar, porque si no, si... levanta el micrófono, sacalo yo la clase pasada no vine pero no sé si usted había dado la diferencia entre el Freud judío y el Lacan cristiano no, no sé si lo hicimos, no no, no podemos, no no podemos hablar después si no, ya podemos hablar después bueno, y en relación a ¿cómo? la relación entre el cuerpo del cristianismo y la teoría del significante de Lacan, algo que usted ha nombrado así sí, bueno, sí, pero lo que pasa es esto yo no estoy en un lugar especializado en psicoanálisis por lo tanto tengo que referirme a esas cosas de una manera más bien general, puedo tomarlo como ejemplo no hay problema, ¿no es cierto? lo vamos a ver, si lo querés esto es porque yo hablé de eso realmente ¿cuál es su proyección? bueno ¿qué más por ahí? claro, se refiere a eso porque bueno, cuando partimos justamente llegamos de eso a partir justamente de hablar de la estructura mítica del sujeto que es particular en cada cultura ¿no es cierto? diferente de cada cultura o general para cada cultura y bueno, ahí tomamos justamente para tratar de comprender la racionalidad de nuestro sistema humano cultural y productivo tanto económico como político como religioso bueno, ahí tuvimos que tomar evidentemente esto lo que puede llamarse esta prueba de iniciación ustedes saben que los ritos de iniciación todas las culturas tienen ritos de iniciación donde el niño o el adolescente pasa a integrarse a la cultura bueno, de alguna manera como si Freud hubiera descubierto en lo que llama el complejo de los complejos parentales el complejo de Edipo un rito de iniciación precoz que se produce no en la adolescencia como es habitual sino en la primera etapa de la vida los primeros tres años que por otra parte también hay una doble iniciación también en las religiones la primera iniciación del niño a los ocho días cuando se corta el prepucio entre los judíos o el bautismo cuando se lo hace participar del campo del cristianismo bueno, de todo eso son también ritos de iniciación lo que pasa es que son ritos de iniciación para los padres más bien que para los hijos porque yo no me acuerdo nada del primer corte y el único de prepucio así como tampoco ustedes se acordarán seguramente de cuando fueron bautizados y son desechos han perdido la gracia de Dios bueno ¿por qué no comenzamos un poco entonces por lo anterior? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? les decía que volver a retomar los esquemas que hemos desarrollado antes va a ser un poco difícil resumirlos ahora yo creo que el que más se presta a alguna dificultad es el último ¿no es cierto? ¿por qué no? sí listo dale para adelante gracias ¿por dónde comenzamos entonces? porque realmente estamos un poco hasta yo mismo y hoy un poco confundido ¿cómo? el monismo y el dualismo salen ya estaban presentes en el primer esquema que les hice ¿se recuerdan ustedes cuando la relación del hombre con el mundo? el esquema dualista implicaba de alguna manera retomar como punto de partida lo que la cultura decantó en uno sin ponerla en cuestión ¿recuerdan ustedes? por lo tanto yo no ponía en duda la relación con los otros hombres aceptaba como tales no ponía en relación mi relación con la naturaleza no ponía en relación mi relación con el cosmos y tampoco con el futuro de alguna manera estas cuatro determinaciones que abren el espacio de lo que podemos llamar la realidad del mundo estaban predeterminados no siendo aceptados tal cuales eso corresponde a un dualismo porque yo no ponía ahí en relación la relación con la naturaleza es decir con el propio cuerpo a partir de allí con la relación con los otros hombres y es evidente que las relaciones con los otros hombres se caracterizan por ser calificadas como espirituales ¿no es cierto? es que resonancia tiene el otro en mí como un semejante etcétera etcétera ¿no es cierto? es que es el otro para mí no en tanto mero cuerpo sino en tanto ser humano viviente y semejante ¿no? entonces lo que veíamos allí en esa primera descripción en ese primer nivel donde no íbamos al fundamento no íbamos al fundante bueno es lo que calificaríamos como nivel dualista era el dualismo la decisión entre cuerpo y espíritu ¿no es cierto? cuando se hace la relación con los otros decimos que en esa relación donde aparece la determinación espiritual ¿no es cierto? porque el otro es un ser parlante como yo mismo ¿no es cierto? y de alguna manera formamos parte de un campo de cultura de sociedad intercambiamos con él es decir eso es lo que llamamos semejante ¿no es cierto? ¿de acuerdo? por lo tanto ahí es el nivel que podemos calificar de espiritual ¿no es cierto? porque es ahí donde por decirlo así se confluye todo aquello que tenemos de más humano y de histórico ¿no? mientras que la relación del hombre con la naturaleza la relación con el cuerpo mismo del otro en tanto no lo reconozco como semejante en tanto cuerpo de supliciado en tanto cuerpo de esclavo en tanto que pasa ¿no es cierto? en tanto extranjero bueno es porque no lo estoy considerando como algo que forma parte de mi relación con los otros hombres como semejantes ¿no es cierto? y ahí puedo reducir el cuerpo a un cuerpo tan puramente natural ustedes recuerdan que también esto pasó en la conquista de América ¿no es cierto? era feroz el modo como fueron tratados los indígenas y aún siguen siendo tratados como no siendo espirituales y cristianos había acá se diferenciaba claramente este entre los gauchos se decía todavía este cristiano ¿no es cierto? para reconocerlo como no indio el indio no era cristiano por lo tanto era despreciable podía ser muerto entonces toda esta relación con el cuerpo es la que lleva a decir a un filósofo como Schellen decir y bueno simplemente describiéndolo ¿no? que en la medida en que el otro no es reconocido como semejante el darle muerte no es un asesinato es una supresión de algo animal para cada asesinato tiene que haber previamente un reconocimiento del otro como semejante ¿no es cierto? es evidente es evidente que esta es una pequeña trampa por decirlo así porque nunca el otro ni aun el indio ni aun el esclavo son mera naturaleza por esos seres también parlantes es una naturaleza reducida si ustedes quieren amenguada disminuida desvalorizada pero es una naturaleza humana todavía pese a todo lo que uno pueda creer creo que más bien el verlo como animal es simplemente una especie de justificativo como para no reconocer en el otro el sufrimiento que le inflinjo cuando lo utilizo para mi propia satisfacción ¿no es cierto? así como las mujeres han sido consideradas también como cuerpo natural por los hombres y este de hecho esto pasa en el campo de la filosofía también en el campo de la filosofía también la mujer ha sido considerada y es considerada como un cuerpo natural el lugar del espíritu reside en el hombre y cuando el niño es generado la mujer no es considerada como la que le concede desde su propia corporalidad vida a un ser espiritual sino que la espiritualidad viene por la participación del padre en el acto procreador y de hecho son los padres que determinan el carácter la inclusión o no dentro del espacio de la cultura entre los romanos el padre podía dar muerte a los hijos ¿no es cierto? a los hijos y no se olviden también que en muchas culturas también la mujer no era bien recibida en algunas de ellas justamente por razones que ustedes quieran eran condenadas también a la muerte eran suprimidas ¿no? de manera tal que esto de que cuando la banalidad de esto tiene que ver con la banalidad del mal recuerdan ustedes esto esta expresión ha sido acuñada sobre todo por Ana Arendt recuerdan cuando el caso Eichmann ¿no es cierto? cuando ella asistió al juicio bueno vio como se iba desarrollando a través de las declaraciones las experiencias los testimonios y las mismas declaraciones de Eichmann mismo como se iba a desarrollar una especie de banalidad del mal se hacía el mal como si el mal no fuera algo que que no conmoviera a aquel que lo realizaba ¿no es cierto? y de alguna manera había una especie de burocratización del mal y por lo tanto de una burocratización del genocidio una burocratización de dar la muerte al otro ¿no es cierto? y eso lo hemos experimentado también entre nosotros ¿no? cuando ustedes este en nuestro juicio a los militares o en lo que ellos mismos dicen el pero evidentemente parecería que ahí también el mal no es sentido por ellos como habiéndolo producido ¿no es cierto? hay una especie de complacencia en suprimir lo innecesario lo dañino pero no como sintiéndose que ellos están comprometidos en el hecho de dar muerte o martirizar al otro ¿no es cierto? esto de la banalización del mal no me entra de todas maneras ¿no es cierto? a mí no no me cierra mucho es una materia opinable evidentemente ¿no? cuando Aisman tenía que firmar resoluciones y organizar a través del circuito de la circulación de trenes con la burocracia alemana los trenes que iban a llevar a los judíos a la muerte que entraban allí en Auschwitz directamente por el ferrocarril hasta detenerse en la puerta bueno eso era una forma normal de liquidación de personas de aniquilación de personas y parece que eso no conmovía y eso es justamente el carácter banal con el cual lo calificaba no conmovía la persona los sentimientos la afectividad de los ejecutores ¿no es cierto? de estos que formaban parte de esta planificación pautada de la muerte ¿no? sin embargo yo creo que este no sé creo que en algún lugar en algún lugar nunca es posible que la muerte que producimos o somos capaces o el daño que producimos del otro en algún lugar nunca nunca encontramos la absoluta indiferencia claro sí pero la educación sí nosotros podemos proponer todo la educación bueno evidentemente la muerte podemos llamar de los el sacrificio o el genocidio de los este como el armenio por ejemplo ¿no es cierto? que también fue monstruoso así como hay genocidio monstruoso en África así como el genocidio monstruoso del cual es cómplice la población norteamericana ¿no es cierto? aquellos que han enviado las fuerzas para apoyarlo también ¿no? es decir todo esto evidentemente nos plantea nuevamente el problema este otra vez de naturaleza el dualismo o el buenismo ¿no es cierto? este sí sí perdón no no hablan todos al mismo tiempo no puedo sí ¿qué estaba? ¿no es cierto? claro este pero este ahí sí es lo que nosotros pensamos ¿no es cierto? es lo que vos pensás cuando decís esto y nosotros ¿qué nos pasa cuando vemos a los chicos hambrientos en la calle? cuando vemos que nos están pidiendo ¿qué pasa? ¿estamos reaccionando? ¿eh? evidentemente nos consolamos como podemos dándole una moneda ¿no es cierto? muchos ni hacen siquiera eso porque suben la ventanilla para no correr el riesgo de que le roben la cartera ¿no es cierto? son mira no yo creo que no no por eso para ustedes están escuchando los que están atrás de esto por eso yo siento que yo me convierto ahora en el que responde a la persona que me pregunta pero creo que no estamos haciendo partícipe además de un diálogo común y colectivo ¿no es cierto? por eso creo que les voy a pedir que el que quiera hablar que pase a utilizar el micrófono porque si no estamos desechando otra vez a los otros y en este acto estamos también haciendo algo que estamos criticando ¿no? es decir no tener en cuenta al otro que está escuchando y que quiere intervenir aún en esos elementos en esos detalles elementales creo que está presente lo que hablamos ¿no? entonces ¿en qué estábamos? ¿cuál era la pregunta? me perdí al frente no, pero pásenle el micrófono si pueden o no 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 hay, no hay no hay no tiene excepción necesaria el micrófono evidentemente el otro día en el intervalo le hice una pregunta al pasar acerca si si estudiar historia era estudiar también la historia del poder y yo me pregunto si la construcción de la subjetividad esto de no reconocer al otro como un igual pienso en las distintas culturas yo muchas veces me planteo los problemas entre judíos y palestinos como no poder convivir ¿eh? y entonces esto de las culturas que diferencian diferencian y ¿qué tiene que ver el poder en la construcción de la subjetividad? yo soy mejor que el otro entonces como soy mejor que vos te aplasto te humillo te destruyo te aniquilo no exististe entonces en mi cabeza no entra eso y creo que todos me parece que estamos también en algún punto también estamos en eso como alguno se plantea como la maldad de destruir al otro no me repercute en mi cerebro entonces quiere decir que yo me siento más poderoso que el otro o sea no me integro a este cosmos en el que todos somos parte o sea todos los seres humanos aunque tengamos distintas culturas no nos conozcamos nunca todos pero ¿qué le pasa a la construcción al hombre la construcción de su subjetividad que considera al otro ser humano inferior y este yo me siento capaz de borrarte del mapa eso es una intriga porque me repercute a mí que tiene que ver la subjetividad con el poder lo que pasa es que la amplitud de las preguntas y el modo particular de hacerlo lleva un poco a que no podamos responder porque abarca una cantidad de problemas te das cuenta es decir justamente nosotros queremos venir a ganar acaso la subjetividad y al parecer a pesar de todo que desarrollamos todavía no hemos podido hacer que esta pregunta que vos te haces tenga un principio de solución o de respuesta a lo que ya dijimos antes no sé si me explico porque evidentemente estás planteando por qué el otro puede volvemos a plantear también a nivel de los grandes de las grandes preguntas pero en un nivel que es como si no tuviéramos en cuenta insisto lo que ya de alguna manera pensamos acá un poco por eso vamos a ver si podemos estar yo estaba diciendo porque hay una diferencia entre matar al otro y hay una diferencia entre que el otro se muera de hambre por decirlo así evidentemente yo no le doy los 10 centavos no me ocupo pero sé que yo no estoy matándolo parecería ¿no es cierto? que hay una distancia entre el entre el el pasivo el que admite pasivamente que el otro se destruya o lo destruyan y aquel que activamente da la muerte ¿no es cierto? esa distancia es lo que nos fue salvada entre nosotros por ejemplo durante el juicio de los militares y esto lo hemos hablado también en el juicio de los militares se vio esa distancia que hace que el que da la muerte el asesino el criminal el que apretó el gatillo el que metió la 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 picana ¿no es cierto? hasta los intestinos todo eso o que metió una rana una rata en la vagina de una mujer todo eso evidentemente muestra la inmediatez del dar la muerte el horror puro por decirlo así del asesino pero cuando se juzgó todo esto y esto por eso constituye también un caso ejemplar de lo que constituye también el aprendizaje y la conciencia de la participación social nos incluyó en este juicio a la iglesia que también de alguna manera absolvía e empujaba desde mucho antes el dar la muerte y que tiene una historia de dar la muerte de persecución y una historia de 1700 años de persecución a los judíos por ejemplo ¿no es cierto? y ustedes quieren a muchos otros más así que entonces bueno ¿y qué vamos a hablar? y bueno ¿y qué vamos a hablar también entonces del poder económico? el poder económico también incitó y favoreció y creó el espacio necesario del genocidio para poder imponerse como neoliberalismo entonces ¿fueron enjuiciados? no fueron enjuiciados ¿fue enjuiciada la iglesia? no fue enjuiciada ¿fue enjuiciado el poder de los medios que apoyó esto? no fue enjuiciado ¿fue enjuiciado el poder político? no fue enjuiciado entonces ¿ustedes qué me van a hablar ahora de la responsabilidad de abrir el espacio de la responsabilidad si solamente los hechos más detonantes ¿no es cierto? lo que más conmueve en lo inmediato la sangre derramada o el sufrimiento directo o el crucificado es lo único que conmueve parecería a veces a una gente porque todo lo demás lo que está distante de la sangre lo que todavía no está enrojecido por ahí aunque la produzca sin embargo eso no entra a formar parte del campo de la responsabilidad y por lo tanto de la justicia entonces fijate vos lo que abarca todo este espacio que nosotros tendríamos que poder desarrollar y de alguna manera tratamos de hacerlo para poder abrir el espacio social del pensamiento sobre estos temas para que la gente pueda comenzar a pensar y a sentir pero cómo va a comenzar a pensar y a sentir si el terror militar fue uno de los de las astucias uno de los elementos uno de los medios fundamentales que por otra parte que se apoya en el terror en la religión se apoya en el terror en lo que quieras mediante el cual la gente tuvo que de alguna manera sensibilizarse para no pensar y para no sentir para poder de alguna manera poder también salvar su propia vida porque si vos sentís el horror que produce lo que estaba pasando te llevaría a reaccionar tenés que insensibilizarte porque de esto depende de que puedas convertirte sobrevivir o no y si pensás algo si llegás a extremar el pensamiento de lo que está pasando y tomar conciencia reflexiva también te va a llevar a una reacción por lo tanto es preferible no saber ¿no es cierto? y todo esto de alguna manera va organizando la subjetividad y el fundamento organizador básico de la subjetividad es el terror y esto del terror no es el terror adulto solamente porque el terror adulto y asesino de los militares viene a ratificar un terror previo que es el terror de lo que hablábamos nosotros de la estructura edípica ¿no es cierto? de el mito cristiano y el mito judío en el mito cristiano estaba muy clara la cosa ¿no es cierto? cuando decíamos cuando decíamos ¿cómo? si no pero es más abajo no, no más abajo está cuando habíamos hecho la relación que Freud mostraba en el complejo edipo griego ¿no es cierto? estoy hablando de los complejos de los complejos parentales ahora bueno en el cristianismo también en el caso de la religión de la mitología griega o también de la mitología judía lo que aparece claro es que la separación del hijo respecto de la madre se produce a través de la amenaza dice Freud del terror es decir el que el niño sienta que lo van a despojar de lo que tiene de varón es una amenaza de muerte sobre su propia además es la muerte que siente cuando se lo separa tajantemente de la madre de la cual de cuyo vientre salió nació y sigue de alguna manera formando parte de ese cobijo que se extiende en el tiempo ¿no es cierto? ahora es necesario realmente como lo justifican bueno Freud describe esto describe y muestra que en el complejo de Edipo y justamente en ese complejo de Edipo del cual nosotros hablábamos antes creo que esas las tres figuras las hicimos ya el complejo de Edipo para Freud él recurre a un relato a un relato que es la descripción de cómo esto se produce cómo la presencia del terror paterno aparece determinando la conciencia pero no es simplemente un hecho de estructura no es algo pasivo no es algo que la estructura determine que yo por ser hijo ¿no es cierto? y por ser varón cuando entro a recibir el nombre del padre necesariamente esto me separa de la madre y comienza a contarse a partir de allí por lo tanto la relación con los otros y con los cuerpos de una manera diferente en el caso de Freud está muy claro él dice el niño se niega a recibir la orden la imposición del padre que quiere separarlo de la madre es cierto todo niño tiene que ser separado de la madre y la madre misma separa a los hijos de sí misma con el tiempo algunas que pretenderán seguir manteniéndolo en la relación de unidad básica, primitiva, ¿no es cierto?, de lo que se llama la simbiosis materna, ¿no es cierto?, entonces esa forma simbiótica que el niño siente con la madre necesariamente en su origen, y la madre siente prolongando las fantasías del nacimiento como contención también y no desprendimiento del hijo, eso no forma parte quizás necesariamente de todas las madres, ni forma parte de toda cultura. Hay que tener presente que en la cultura donde predomina el falocentrismo del patriarcalismo, las mujeres están determinadas a tener que de alguna manera compensar esa pérdida reteniendo al hijo, ¿no es cierto?, como algo propio. Por eso en Freud aparece el hijo cumpliendo el lugar del falo faltante, ¿no es cierto?, de lo que no tiene, que la mujer no tuvo nunca, pero parece que se va a sentir como faltándole algo que sí el hombre tiene y ella no. Entonces este lugar de concebir a la mujer como vacío, como falta, por lo tanto porque no tiene lo que el hombre tiene, y no hablamos ya de pene sino el sentido, la significación simbólica que tiene el pene en tanto falo, en tanto ley, en tanto poder, por lo tanto. En lo que va desarrollando Freud, lo que muestra él, es que el niño cuando recibe este mandamiento paterno de separarse de la madre, ¿no es cierto?, él no lo acepta. El niño es un rebelde, dice Freud, no lo dice de manera, pero lo va mostrando. Es un rebelde porque se llega a aceptar que el padre lo separe de la madre, que el padre cumpla la función que todo padre tiene, pero que toda madre también de alguna manera tiene, en la medida en que es una buena madre, y no es una madre doblegada, y no es una madre psicotizante, ¿no es cierto?, como pasa justamente en el acentuamiento de la cultura varonil, bueno, esto sería para hablarlo un poco más, habría que hablar de algunos casos de psicosis, cómo la madre psicótica engendra hijos psicóticos, en el caso de Piero Rañé, por ejemplo, que muestra un caso muy particular. Bueno, yo no voy a meterme en esto, simplemente les quiero decir que el niño se revela en el caso de la descripción que Freud hace de Edipo, ojo, el niño se revela y no quiere aceptar esto, entonces, ¿cómo hace el niño?, y Freud describe lo que es producto de lo que él ha podido apreciar en el tratado con los pacientes, ¿no es cierto? Él dice, el niño es un infante, un niño pequeñito, reconoce el poder del padre, que es inconmensurable respecto del propio, ¿cómo hacer? Frente a esta disimetría para enfrentarlo, y para negarse a que la ley del padre, o que la imposición del padre, pueda no tener la vigencia que él quiere dar, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto el niño dice Freud, y Freud lo dice claramente, actualiza, porque ustedes saben que hay periodos en el desarrollo, que lo va mostrando Freud, en la etapa oral, donde predomina la boca, en la primera etapa infantil, la segunda, que es la fase anal, que termina donde el conducto de la boca termina, en el ano, y por lo tanto la retención de eso, es además una historia donde forma parte de la organización también de la propia subjetividad a todo esto, que comienza por los agujeros, por decirlo de algún modo, ¿no? Por lo de adentro y el afuera, que entra también, que corresponde también a la visión, corresponde a los cinco sentidos, y por lo tanto, más allá de los cinco sentidos, también a todos los otros agujeros que formen parte de la relación del intercambio con el mundo exterior, ¿no? Entonces, cuando el niño hace, quiere enfrentar al padre, ¿qué hace? Evidentemente, cuando a los tres años sucede este enfrentamiento, el niño ya distingue claramente la existencia exterior del padre, como separado de él, teniendo un poder distinto al de él, pero retorna, dice Freud, actualiza, por regresión, la etapa oral, donde cuando en la etapa oral, el niño cómo vive la relación con la madre, la madre está dentro de él, ¿no es cierto? Y él, de alguna manera, forma parte de sí mismo la madre, y entonces, teniendo a la madre dentro de sí, él podría alucinarla para satisfacer, ¿no es cierto?, algo que la madre podría no darle en la expectativa de que después aparezca. Entonces, esta capacidad de dominación con los objetos interiorizados, si es por la unidad, Freud dice, cuando trago, digo sí, cuando escupo, digo no, es el equivalente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? El niño, ¿qué hace? Incluye al padre dentro de sí, actualizando la etapa oral, revesa, por decirlo así, alucinatoriamente a esa etapa oral. Y teniendo al padre incluido dentro de sí, le hace al padre lo que no puede hacerla afuera, porque el padre forma parte ahora, como formaba también la madre, parte de su propia subjetividad. Y entonces ahí, dice Freud, el niño da muerte al padre. Da muerte al padre, creo, en su propia subjetividad, es una fantasía, ¿no es cierto? Es, de alguna manera, un acto imaginario del niño. Pero como este acto imaginario tiene, es vivido como si fuera real, dice Freud, por lo tanto, entonces, ¿qué hace el niño? Se siente la culpa de haber matado al padre, o más o menos siente arrepentimiento por esa muerte, y por lo tanto vuelve a darle vida al padre muerto dentro de sí. Porque el niño en la etapa oral, ¿no es cierto? Esto es todopoderoso, si nosotros podemos meter adentro y hacer adentro, a lo externo, a lo interno, todo lo que queramos con él, evidentemente tenemos la suma del poder. Entonces, así como le pudimos dar muerte, tenemos también la capacidad y el poder de poder darle vida, ¿no es cierto? Entonces, el niño da vida al padre muerto. Pero a partir de aquí, dice Freud, es como se inicia una nueva forma de conciencia. Porque al darle vida al padre muerto, el niño, ¿qué hace? Reprime el hecho agresivo, la imagen del darle muerte, que no puede soportar. Y da vida al padre, ¿de qué manera? En el campo de lo simbólico, en el campo de la ley, en el campo de la conciencia reflexiva. Y por lo tanto, inaugura un campo de pensamiento distinto al anterior. Y donde este campo de conciencia, dice Freud, es conciencia, pero también conciencia moral. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, aparece la imposición de la ley paterna, como determinando, no solamente el modo de pensar lógico, sino también el modo de imposición de las relaciones que tenemos que mantener con el mundo a partir de esta legalidad nueva. ¿No es cierto? Por lo tanto, lo que él llama una conciencia moral, donde los principios del padre van a aparecer como absolutos para el niño. ¿De acuerdo? Esto que en Freud aparece muy claramente, y es lo que hace que saque de aquí toda una teoría, una teoría que me parece fundamental, porque a partir de aquí Freud puede explicar hechos sociales muy importantes, como el hecho de que cada uno de nosotros, pueda decir Freud, es el lugar que sustenta el poder material del poder exterior. ¿Por qué? Porque dice, el niño, a partir de aquí, ¿con qué se agrede? No se agrede con el poder exterior, se agrede con sus propias funciones, se agrede a sí mismo con su propia fuerza corporal, por eso de alguna manera. ¿No es cierto? Entonces la sumisión que tenemos frente al poder no está dada solamente por el hecho de que el poder tenga fuerza afuera, porque en tanto si nos sentimos culpables y reconocemos a la ley como fundamento, ¿no es cierto? De la realidad que de alguna manera nos convierte, nos absuelve en parte de la culpa, bueno, le damos al mismo tiempo, nos castigamos con nuestra propia violencia, con nuestras propias expulsiones agresivas. ¿De acuerdo? Entonces ahí Freud mostraría un lugar fundamental para mostrar cómo el poder se alimenta de nuestro propio poder, de nuestra propia violencia que nosotros dirigimos contra nosotros mismos. Esa violencia que primero ejercimos contra el padre para no someternos a su poder, es la que luego utilizamos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque nos sentimos culpables de haber ejercido esta muerte sobre él. ¿De acuerdo? Entonces este proceso que es más complicado de alguna manera, es lo que aparece presente en Freud. Y para la persona que le preguntaba por Lacan, podría decirle por lo tanto, Lacan niega todo esto. Dice, esto es el imaginario de Freud, es el mito de Freud, dice. Entonces muestra que el determinismo fundamental aparece a través de la ley del padre por la imposición de la sujeción a la ley que aparece en el campo del lenguaje y que al mismo tiempo aparece al recibir el nombre del padre como propio, ¿no es cierto? En nombre del padre me someto a la ley, es decir, yo reconozco que soy y quién soy a partir de reconocer la ley paterna y por lo tanto a partir de allí puedo recibir, ¿no es cierto?, su nombre como siendo el hijo de ese padre. Pero al mismo tiempo es la legalidad del sistema, es la legalidad social la que aparece imponiéndose, ¿no es cierto?, en esta aceptación que parecería ser, según Keyes sin enfrentamiento, es simplemente el tránsito a una forma de integración diferente a partir de la imposición paterna de la ley y por lo tanto de participación también en el campo de lo simbólico, ¿no? Entonces, todo esto desaparece, la carnalidad, el enfrentamiento en Freud es lo que justamente le da este carácter, si ustedes quieren, judaico a la rebeldía, mientras que en el caso de Lacan, que creo que es cristiano, ¿no es cierto?, ahí aparece como pura pasividad. El niño recibe la determinación legal de la ley del padre a partir de su inclusión en el campo simbólico y no hay enfrentamiento. Sin embargo, Freud dice claramente no hay ley sin violencia, y es lo mismo que dice Marx. Aún las leyes de la economía, dice Marx, no tienen vigés, la legalidad de la economía, de las leyes de la economía, no tienen validez científica. Su soporte fundamental está en la guerra, es decir, que sostiene la economía, por lo tanto, en la violencia. Y esto lo dice Freud también, lo dice claramente, no hay ley sin violencia. Entonces, si no hay ley sin violencia es porque implica necesariamente una experiencia de reacción, y eso es lo fundamental. Entonces, si esto es así, si el terror aparece presente en esto que estoy señalándoles como impedición del padre, y si en el cristianismo esto ni siquiera es puesto en cuestión, sino que se admite como una determinación fundamental, bueno, es evidente entonces que a partir de aquí el terror es lo que fundamenta nuestra inserción como ciudadanos y hombres en el mundo. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de que el terror es una iniciación precoz, ¿cierto? Está en el fundamento de nuestra iniciación en la cultura cristiana y en la cultura judía en parte, porque no es el terror, ahí lo que aparece es Freud tomando la narración griega, lo toma comparándolo con el Edipo Rey, ¿no es cierto? Que es segundo, porque evidentemente Freud pensó en la narración de la tragedia después de haber desarrollado su teoría o su girea también por su experiencia de lectura, por cierto, clásica que tenía él, ¿no? Pero evidentemente hay allí un rasgo que no está presente en el judaísmo y que él, sin embargo, asigna a todo complejo de Edipo como si fuera universal, cuando realmente no lo son. Nosotros queríamos, creo que no lo son, cuando la vez pasada o la otra vez señalamos esos tres triángulos, lo que estábamos señalando era el carácter diferencial que tiene el complejo parental según la cultura que haya incluido al hombre en su propio campo, ¿no es cierto? Y que es diferente para cada cual. No sé si ahora me... Entonces, cuando se habla de acá, comenzamos a la pregunta esta, del no reconocer al otro como semejante, ¿no es cierto? Y la impasividad, la indiferencia. Esta indiferencia y esta impasividad, yo creo que está fundamentada culturalmente. En algún lugar, en algún lugar, cuando yo, por sujetarme a la ley, tengo que matar al otro porque el otro es diferente, en algún lugar, sin embargo, algo de aquello que fue marcado como teniendo que ser insensibilizado, sigue presente y determinando la estructura personal del sujeto, del asesino. Es, evidentemente, una hipótesis esta, ¿no es cierto? Porque si no, y hay que comprender al mismo tiempo que todos los asesinos, los asesinos que nosotros conocemos en el campo social, para el caso de Eichmann, en el caso del nazismo, son productos de una cultura colectiva. ¿Ves? Si hay un asesino que mata, es porque está reposando en un grupo que lo autoriza a matar o que le pide que mate, pero nunca es una conducta individual, ¿no es cierto? Aún el asesino que va a matar para robar, no es una conducta individual, está sugerida, ¿no es cierto?, como resistencia y como contra violencia, loca, si ustedes quieren, de aquel que siente un odio feroz por haber sido postergado y nunca fue reconocido como un desentendente por los otros y que desencadena, ¿no es cierto?, esto que se puede comprender aunque no es un estado. La presencia fundamental del terror en el origen de nuestra inclusión dentro de la cultura. y este terror pasa necesariamente por el campo religioso. En el caso del poder, nosotros vivimos en la cultura cristiana, no hay vuelta que darle y por lo tanto el occidente cristiano es el que está ahora desarrollando su poder de manera, tratando de universalizarse, globalizarse, ¿no es cierto?, abarcando el mundo pero también tenemos que señalar por lo tanto que no podemos separar lo que dijimos antes del capitalismo del cristianismo. Yo no estoy seguro que otras culturas hubieran, con lo sanguinaria, con los ritos que podrían haber tenido, otras culturas fueran capaces de desarrollar esto que se ha desarrollado a partir del cristianismo. Por lo tanto es una duda que uno tiene que permanecer planteándola porque es una religión que en el origen mismo ha excluido lo materno de la manera más radical que ninguna cultura ha podido hacer hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, recuerdan ustedes eso, ¿no? Y por lo tanto ha permitido la cuantificación del cuerpo. Es extraño pero fíjense ustedes, Marx no ha desarrollado este tema evidentemente de manera precisa, Marx creía en el que la ciencia iba a determinar necesariamente cuando esta aparezca, cuando aparezca el campo de la verdad científica y va a determinar con los mitos, ¿no es cierto? Lo dice claramente. Pero hay un momento en el cual el capital dice una cosa muy importante que nos puede llevar a pensar que él sabía más de lo que estaba diciendo. Cuando dice que el dinero o el capital es el judío interiormente circuncidado. De pronto ustedes dicen qué raro, ¿no? El judío interiormente es este antisemita de Marx siempre, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá hay una cosa muy importante que Marx seguramente había como decía yo antes los judíos los judíos es muy difícil que puedan hacer la crítica al cristianismo porque viven en un lugar donde la amenaza del terror cristiano está presente. Que Freud no pudo nunca dar clases en la universidad por ser judío, ¿no es cierto? Es decir, que es una amenaza es una forma también de aniquilar y de dar muerte en algún lugar, ¿no es cierto? En el desprecio por el otro, etcétera, etcétera. Y sabiendo lo que pasó después en Alemania también, por lo tanto. Pero cuando estamos recién hablando de esto del judío interiormente circuncidado entonces tenemos que ver que justamente coincide con lo que uno viene hablando y que de pronto encuentra que está ratificado también en Marx, ¿no? Fíjense ustedes, cuando pasamos del mito judío de Moisés, ¿recuerdan? O del mito judío de Adán al mito cristiano, recuerdan ustedes que nosotros habíamos hecho allí una diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál era esa diferencia? Que en el judiaísmo se circuncida el pene en el niño, ¿no es cierto? Evidentemente tiene un carácter simbólico, no se le mata, pero en última instancia es como si le dijera con esto, con esto te prohibimos que tomes a la madre como objeto de amor o de relación sexual. pero los judíos no por eso negaban la sexualidad, no por eso dejaban de, en toda la Biblia, de desarrollar cantos de amor y al mismo tiempo también cantos de dureza respecto a la infracción a la fidelidad, etcétera, etcétera. A la mujer infiel se la condenaba a muerte también, ¿no es cierto? Pero lo que vemos allí es que la relación con la madre no estaba coartada hasta cierto punto como para impedir que la madre no se prolongara en otras mujeres, aunque con la madre no. Mientras que en el cristianismo estamos hablando de San Pablo, en San Pablo lo que aparece no es la circuncisión del pene que impone la ley, ¿no es cierto? Sino que justamente para oponerse a la imposición de la ley por la circuncisión él habla de circuncidar el corazón y la circuncisión del corazón implica la circuncisión del lugar no ya del pene como saliencia dirigida hacia el otro sexo sino el lugar fundamental de la sensibilidad decantada por la madre en nuestro propio cuerpo. Lo que tenemos del corazón es lo que tenemos de materno, esto es tradicional, ¿no es cierto? En todas las imágenes así aparecen, ¿no? La madre es el lugar de residencia donde reside si ustedes quieren en nuestro corazón. Entonces, a partir de acá ya la cosa se transforma. El judío no era interiormente circuncidado. Para Marx, se entiende el habla de San Pablo también, para Marx sabía que se distingue que hay un judío interiormente circuncidado es porque previamente parte de que por definición los judíos son exteriormente circuncidados, ¿no es cierto? Entonces, el judío exteriormente circuncidado, según diría acá, no es el que culmina en el capital. El que culmina en el capital es el judío interiormente circuncidado, que circuncidó el corazón y por lo tanto no es el judío judío, es el judío que se ha convertido en cristiano. San Pablo, por ejemplo. Y ahí usted encuentra una clave bajo la forma enigmática de la expresión, ¿no es cierto? Porque tiene que llamar la atención. En algún momento yo lo había leído antes no me había llamado la atención y después sí, cuando de algún modo uno pudo elaborar otras cosas para comprender quizás mejor lo que Marx circula como lo indecible, lo no totalmente dicho, pero que de alguna manera aparece por momentos de un modo destellante marcando esto, ¿no es cierto? Porque es evidente que Marx claramente era el capital, sabía y estábamos lejos de la cuestión judía de la juventud de él, estábamos lejos de pensar que el judío fuera el fundamento del capital, no era el fundamento del capital la acumulación judía de dinero, ¿no? Entonces, cuando él habla de esto y dice el judío interiormente circuncidado, está claramente hablando de aquello que hace el cristianismo con la aparición de San Pablo, circuncidar el corazón como lo dice Pablo, por lo tanto pasamos de de la de la relación judía con lo materno a la relación cristiana con lo materno de exterior a interior, ¿se entiende esto? bueno, no sé si les dice algo, a mí me parece importante como una especie de verificación de aquello que vamos hablando y lo que hemos ido elaborando hasta ahora, ¿no? en la lo que dice Marx no solamente Marx dice allí que el capitalista pone huevos de oro también es una sensión muy particular porque siempre se refiere a la generación de vida, ¿no? también sino que estaba pensando en otra cosa que ahora se me pasó porque lo que pasa es que ustedes preguntan tanto y al mismo tiempo me quedan como retumbando las preguntas y yo mismo un poco me pierdo a lo que estoy justificando simplemente que estoy perdida y de alguna manera las acuso a ustedes ¿cómo? estamos en horario de descanso estamos en horario de bueno estamos todavía aquí por el fin bueno entonces ¿qué sabes? espera, espera vos siempre preguntás espero que te diga voy a dejar que pregunten otros también ahora disculpame disculpame no, quiero darle cabida a los demás porque como vos tenemos un diálogo más al cargo está frente acá y yo siempre te escucho pero yo quiero ver si hay alguien que quiera escucharnos hablar que quiere escucharlo ahora que esté atrás o los que se mueven atrás es porque no quieren hablar y tampoco escuchar parece a veces no, le pregunto a la a la persona que pasó acá sí y que tu pregunta iba dirigida un poco a esto ¿no? ¿querés venir a hablar un poco acá adelante? ¿a seguir preguntando? ¿cómo? me siento un poco obligada bueno, no, escuchame no, no no lo hagas yo no quiero forzarte sí, me quedo pero que de algún modo cuando vos dijiste que Lacan dice que lo que dice Freud es mito sí lo dice él y es verdad claro pero parece claro pero eso es lo importante y ahí está la trampa cuando vos decís que Freud es el mito de Freud ¿cuál es el mito de Lacan? que él lo dice ¿Lacan no come mito? es lo que les permite a los lacanianos pensar que están en la ciencia y no en el mito y por qué se preguntan primeramente cuando Lacan habla de Freud y te digo porque acabo de dar una charla ante los lacanianos en la EOL en la escuela y que ahora va a salir publicada por ellos mismos te digo esto lo tengo que corregir entonces pude volver a actualizar alguna cosa Freud habla de la yo les había hablado una vez pasada les dije a mí me parecía que cuando se expone la teoría el tránsito histórico del que crea la teoría tendría que formar parte también de la exposición de la teoría es el proceso histórico subjetivo de acceder al campo de la conciencia tendría que estar formando parte de la exposición consciente teórica que este sujeto hace ¿por qué? bueno por eso porque nos preguntamos habitualmente siempre en el campo de la filosofía todas las teorías tienen el nombre del autor Descartes ¿no es cierto? Leim Platón Aristóteles todas tienen que no te vayan vení 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 no 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 quiero que te vayas no bueno estoy saliendo de la pregunta estoy contestando a la pregunta entonces Lacan dice no vamos a preguntar esto lo dice en una de las unas charlas que dio en una universidad católica creo que como se llama en Bélgica me parece entonces él dice no nos interesa preguntarnos por la psicología de Freud pero dice sin embargo hay que tener presente que Freud era muy femenino que Freud era muy poco padre que Freud era madre inteligencia no quería hacer la psicología de Freud pero está que te va diciendo para entenderla Freud tienen que entender ¿no es cierto? lo que yo veo en él desde el punto de vista subjetivo ¿no es cierto? que era muy femenino que era poco padre y que era madre inteligencia entonces uno se pregunta ¿no es cierto? frente a esto yo no puedo hacer la psicología de Lacan pero Lacan tiene también que tener su propia psicología que seguramente los que vienen atrás habrán hecho de él ¿no es cierto? y no creo que sea la rudinesco solamente la que lo hace ¿no? entonces yo me pregunto y decime ¿y Lacan no será padre inteligencia? y en vez de femenino ¿no será demasiado machista? y en vez de y cuando se pregunta si Freud es poco padre ¿pone en juego su propia paternidad que parece que ha sido bastante compleja? ¿no es cierto? en el ocultamiento de la relación de tener hijos de una mujer con otra creo que está en su propia historia ¿no? entonces yo no me quiero meter con él digo simplemente esto ¿no? es decir cuando nos preguntamos si él dice que Freud es padre de inteligencia pues tenemos que preguntarnos y por lo tanto y el mito de Lacan no estará presente en la pretensión de ser padre de inteligencia que él lo declina pero que implícitamente dice dice ahora te escucho van a pasar pero por más que digamos que Lacan puede ser lo que sea y Freud puede pero no quita que Freud sea lo que sea digamos que Lacan sea un machista no quiere decir que Freud no sea madre inteligencia digamos en un punto no pero lo que te quiero decir es lo siguiente cuando me comenzaste a hablar del mito de Freud ¿no es cierto? pero no es como yo parezco lacaniana no 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 te tomo como excusa disculpame ¿no es cierto? porque directamente de alguna manera vos te metiste un poco por allí y vos aplaudieron digo capaz que me toman de Lacaniana ay no linda no no creo que te toman de Lacaniana no no te aplauden contra no sé por qué no sé por qué Mr. Rebrunsa que Lacan tiene importancia acá como si fuera el prohombre de nuestra propia cultura no creo que lo sea este pero a pesar de ser un tipo brillante etcétera etcétera pero lo que digo es esto que también cuando uno habla de los mitos Lacan dice la religión cristiana es la verdadera religión es la religión verdadera entonces no tiene mitos esa religión si es religión justamente lo característico es eso que con los que hablan de la religión se la diferencia de la religión del mito ¿no es cierto? ahora entonces yo me pregunto pero Lacan los lacanianos tienen conciencia de que Lacan también parte de un mito es eso que está diciendo ¿te das cuenta? porque al criticar el mito del otro eso te necesariamente lleva a tener que fundamentar que lo tuyo no es mítico entonces los que venimos atrás tenemos derecho a preguntar no pero me parece por lo que está negando en Freud él lo hace de un punto de vista mítico de otro mito diferente al de Freud ¿no es cierto? que es cristiano sí, perdón pero va a avanzar vení, vení no, vení adelante dejad que las mujeres vengan a mí ¿cómo? avanza, avanza, avanza yo creo que tiene que ver también con otra época ¿no? ¿cuál? no solamente esa sino Lacan en el siglo XIX el estructuralismo yo no sé si él dice que no a los mitos no, porque se basa si él hace una relectura de Freud pero tiene que ver con que él basa por ahí todo bueno los tres tiempos de ley la metáfora paterna todo lo significante relacionado al estructuralismo que es el auge de la época ¿no? sí, bueno pero otra vez me estás dando está bien pero lo cual lo quita de que haya espera en la época de la vigencia del estructuralismo que uno está también formando parte de esa época así como de alguna manera vos también seguís formando parte de ella de la vigencia no por eso necesariamente tenemos que adherir a esa concepción ¿no es cierto? Freud mismo habla dice el edipo estructura un acontecimiento también es estructuralista en el sentido levi-stroxiano de la palabra ni lingüístico ¿no es cierto? Lacan es en ese sentido es un estructuralista de la lingüística que reduce todo evidentemente a las relaciones de los significantes lo que podemos lo que pasa es que hay que preguntarse allí si él en su lingüística no está incluyendo no está partiendo de algo fundamental que es la lectura de San Agustín que hablamos en algún momento de De Magistro donde esa concepción lingüística está presente ya desde hace casi siete siglos y que él leyó y que él evidentemente siguió entonces das cuenta que el estructuralismo en ese sentido el estructuralismo cristiano viene de hace mucho tiempo por eso mismo yo creo que por ahí está bien Freud tomaba los mitos y se hacía y Lacan también tomó los mitos y Lacan leyó Freud hizo una relectura y por lo tanto también tomó los mitos pero no sé si algo está bien o algo está mal ah no 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 entonces puede entrar un pluralismo un eclecticismo todas partes de los mitos por lo tanto no hay ninguna posibilidad de llegar a pensar más allá de lo mítico de otra forma no yo no creo en eso yo lo que creo es que si se lea Freud y se lea Lacan bueno después cada uno hace también no no cada uno no cada uno no tenemos que elaborar aquello que tiene tanta vigencia en la Argentina del lacanismo que llevó que justamente apareciera Lacan imperando sobre Freud en el campo del psicoanálisis desde la época del proceso militar ¿te cuentas? eso es lo importante sí seguramente que es lo importante está más que claro eso pero tampoco es decir para poder criticar hay que leer para poder hacer una crítica a Lacan como usted la ha de tener yo todavía no lo tengo me hago responsable de eso creo que para criticar a Freud hay que leerlo y hay que saber de qué se está hablando y a Lacan también es un presupuesto es un presupuesto elemental que estás ratificando pero yo creo que vos estás acá diciendo disculpame yo me empecino un poco no te quiero llamar a vos como objeto de enfrentamiento pero cuando vos estás diciendo esto de alguna manera estás haciendo un reproche de algo no yo no yo me suena que en algo que no te gusta en esto que por qué ataco a Lacan como vino y no es cierto y cuál es tu misto León me dirías no es cierto no 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 es otra cosa yo tomo por mi experiencia también y por no poder tener fundamentos para hacer una crítica tal vez el día de mañana lo tenga ojalá obligando lo respeto porque lo escucho y me parece algo que nutre como también nutre en otras críticas me parece no 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 es una no 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 pero lo que pasa es esto uno piensa que de alguna manera la crítica sirve para hacer que ciertos argumentos gracias que la crítica sirve para ir avanzando en el desarrollo de lo que se llama la verdad ¿cierto? entonces cuando hace una crítica uno por ejemplo a Lacan desde este punto de vista y reivindica algo que dijo Freud matizando lo que dijo Freud porque mostrando que tampoco lo que dice es cierto porque toma un mito griego y lo universaliza ¿cierto? y por lo tanto creo que podemos ir un poco más allá y decir no esto que está diciendo Lacan no es verdad ¿cierto? o esto que dice Freud no es verdad y podemos ir un poco más allá porque si no caemos en el cricismo lo dijo él es verdad lo dijo el otro también bueno todo es verdad todo uno afirma lo suyo yo creo que hay un desarrollo en el conocimiento del cual los crismas por más parte ¿no es cierto? y cuando me estabas hablando recién creo que también quería decir eso un poco ¿no? pero yo tomando lo tuyo como punto de partida lo que me pareció entender al principio diría esto ¿no es cierto? que si estamos criticando y estamos elaborando algo no es simplemente para que cada uno quede ¿no es cierto? con sus propias monedas en el bolsillo sino que haya intercambio de gasto que algo perdamos en el intercambio ¿no es cierto? y no que cada uno vuelva a quedarse con los bolsillos llenos como estaba en el punto de partida con los propios ¿no? a eso me refería nada más bueno yo creo que ¿a qué hora paramos para tomar el desayuno? bueno paramos acá y seguimos después bueno ¿continuamos? ya está ¿en qué habíamos quedado? andábamos con el complejo de Edipo el mito en Freud ¿recuerdan eso? sí creo que era eso ¿no? el problema del terror creo que era cuando nos preguntábamos un poco por el una de las preguntas era esa ¿no? ¿cómo podía haber gente que asesinara al otro y no sintiera nada? ¿recuerdan eso un poco? sí este nosotros no tendríamos que pedir prestado a otras experiencias para tratar de explicar no esto que nos pasó también a nosotros por otro lado ¿no? en la Argentina somos un un echado de virtudes y una de ellas consiste en que la mayor parte de la población se hizo como la que no sabía nada en la época del terror ¿no? y no solamente eso sino que apoyó y le mandaron a los chicos a morir en la guerra de las Malvinas ¿no? este y no solamente eso sino que de alguna manera aceptó una política de pauperización por lo tanto de destrucción masiva de una enorme multitud de argentinos convertidos en estropajos humanos por la miseria en la cual fueron sumergidos ¿no? lo cual incrementó la mortandad infantil la mortandad adulta el fracaso social y sin embargo este como si nada ¿no? de modo tal que cuando nos preguntamos un poco por la insensibilidad de los alemanes también tenemos que acercarnos un poco a comprender la propia me parece ¿no? este y explicarnos de allí quizás que esto que estamos hablando ¿no? que el mal lo que decía Naren del mal ¿no es cierto? la banalidad del mal la banalidad del mal es una apariencia es una apariencia para de alguna manera convertir en banal aterrorizando a la gente en la sumisión a que yo que podría producir por el contrario el rechazo a la muerte del otro ¿no? este y hablando de la muerte del otro hay una polémica actualmente que pasó en Córdoba no sé si están enterados ustedes con el barco entre ¿no están enterados de eso o no? no entonces no lo había enterado porque no pasa no de todos modos no que donde parecería que la alternativa es lo que nuevamente surge frente al ¿cómo? con el barco por el sol sí a él no le pasó nada digo aquí una 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 polémica que lo tuvo a él como centro de la polémica ¿no se enteraron? ¿cómo? y estaba hablando y bueno y entonces ¿por qué no le preguntan? bueno entonces no lo voy a tomar como ejemplo no voy a ser tan este entre colegas ¿cómo? entre colegas no vamos a poner a enfrentarnos ¿no? no es un enfrentamiento por otro lado es una discusión pero en fin que todavía no se ha dado pero que se ha abierto en 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 algunos sectores este de la intelectualidad argentina no no tan hambre tampoco sobre el problema del no matarazo el problema del no matarazo es el problema de la violencia que eh ocurrió en nuestro propio país bueno y creo que sobre eso es lo que estamos hablando un poco nosotros tiene que ver también con eso ¿no? con el problema del terror y demás ¿no? ¿y cuál es la respuesta? bueno el no matarás es una respuesta bíblica el sexto mandamiento este judío lo establece ¿no es cierto? un no matarás pero hay que ver entonces si el no matarás comienza con el no matarás o comienza cuando tiene una genealogía el no matarás el no matarás es lo mismo que hablábamos antes cuando hablábamos de este la imposición del padre sobre el hijo ¿no es cierto? es decir el padre el dios padre judío Jehová impuso a su primogénito que era el pueblo judío el mandamiento del no matarás con el cual descendió este Moisés del monte Sinaí ¿no es cierto? pero que fuera tomado por el cristianismo después en el no matarás y de alguna manera se ha convertido bueno en un mandamiento fundamental ¿no? pero bueno y esto también se ha hecho una cantidad de problemas ¿no? si el mandamiento y esto por ahí otra vez hay que comprender si si no hay que entender el no matarás también explicándolo desde la mitología ¿no? si el no matarás lo supone como mandamiento una imposición que oculta un origen que es por ejemplo el mandamiento de la madre mandamiento no racional no 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 es impuesto ¿no es cierto? sino que aparece como formando parte incluida implícita en la relación amorosa el vivirás si no fuera porque la madre impone el vivirás al hijo bueno el hijo no podría vivir hay madres que rechazan al hijo lo separan de su cuerpo ¿y qué producen? bueno produce el que el hijo se niega a mamar por ejemplo ¿no? y por lo tanto no no podría sobrevivir de alguna manera hay madres que no pueden comunicar la vida al hijo que sin embargo han engendrado entonces todos nosotros de alguna manera más allá de las vicisitudes posteriores somos producto de un vivirás primero sin el cual no estaríamos vivos ahora entonces lo que hay que preguntarse es ¿por qué aparece el no matarás de pronto como una ley como una imposición cuando realmente hay un dictado que forma parte de un lenguaje no veramente simbólico que se expresa a través de las palabras es un lenguaje acogedor de un cuerpo cuando engendra a otro y lo contiene lo recibe lo mamanta ¿no es cierto? y le sigue dando vida y al mismo tiempo también pone a esa relación que circula en el cuerpo en la fragancia en la leche que el hijo recibe de la madre al mirarla en los ojos por lo tanto rostro a rostro donde el pelo recubre donde el vientre de alguna manera está presente como el lugar de la comunicación con el hijo y también las palabras las palabras el arroro de las madres o lo que la madre pueda decir con su lenguaje adulto es sentido sin embargo por el hijo como un acompañamiento sonoro que de alguna manera también forma parte de este acogimiento corporal pleno y completo que está presente en la relación de la madre con el hijo ¿no es cierto? entonces el no matarás es una relación de palabra aparece surge dice Levinas cuando vemos el rostro del otro pero de todas maneras surge actualizando esta orden esta obligación el no matarás entonces yo digo que bueno hay que comenzar a pensar en vivirás materno al cual sucedió algo posterior que es el hecho de que y esto lleva otra vez al mito el hecho de que el hijo sea elegido como el primogénito sea elegido como aquel a quien el hombre en este caso Abraham quiso dar muerte Isaac era el hijo ¿no es cierto? quiso dar muerte al hijo recuerdan ustedes que Dios paró la mano a través de un arcángel que se acercó y lo detuvo quiere decir que antes al hijo al primogénito se lo mataba también se lo podía matar y de pronto aparece también esta ley del no matarás que incluye también al hijo juntamente con la circuncisión que sería una muerte digamos reducida a lo simbórico una marca en el cuerpo que sucede al matarás ¿no es cierto? que el padre sentiría respecto del hijo esto está presente en el antiguo testamento implícito en la lectura de que se pueda hacer del génesis pero otra vez nos lleva mucho tiempo desarrollar esto no sé si vale la pena hacerlo ahora creo que en algún momento hablamos de esto me parece ¿no? cuando dijimos lo que siente el hijo respecto de lo que siente el padre respecto del hijo cuando nace ¿cómo? y el padre en última instancia claro cuando el hay que tener presente esto me parece importante que lo volvamos a subrayar aunque sea repetido cuando en el antiguo testamento en el génesis aparece este el hijo despertándose del sueño ¿no es cierto? y donde dice viendo a la mujer a la varona dice esta vez sí es sangre de mi sangre y hueso de mis huesos y arregló seguido Jehová dice ¿no es cierto? y el hijo se separará de sus padres de su madre y de su padre y formará con su mujer una sola una sola sangre etcétera repetiría con la mujer aquello que vivió en el despertar con la mujer soñada recuerdan ustedes ¿alguien recuerda esto? sí entonces lo que lo que está claramente dicho acá es lo que está realmente sugerido es que el hombre cuando tiene que alejarse del padre y de la madre y al unirse a la mujer como si formaran una sala carne nuevamente está repitiendo en la realidad la fantasía del sueño en el cual descubre por primera vez a la mujer cuando la sueña como madre en el paraíso ¿no es cierto? como mujer madre entonces a partir de allí es cuando el chico Adán dice al despertarse el varón dice al despertarse esta vez sí quiere decir que hubo una otra en la cual no pero como es la primera mujer es extraordinario que justamente en la Biblia pongan tan claramente esa expresión esta vez sí si resulta que Dios estaba recién creando a la mujer a la varona ¿por qué de pronto esta vez sí? quiere decir que el hombre allí tenía experiencia anterior de la mujer pero esta vez sí quiere decir esta vez sí no las mujeres que yo he conocido que siempre me defraudan esta vez sí la mujer con la he soñado esta vez sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos lo único es la madre lo que pasa es que a partir de esto entonces es como en el en el en el renglón siguiente se dice y entonces y por eso como una especie de deducción dice entonces el hombre abandonará a su madre y a su padre y formará con su mujer una sola sangre etcétera etcétera es decir que una secuencia entre la madre soñada como mujer única como la única mujer con la cual realmente sí se fue sangre de su sangre y huesos de huesos que va a transferirle a la otra a la mujer amada la misma fantasía de ser una prolongación de la propia madre entonces también ve a la mujer y la Biblia dice como si fuera ¿no es cierto? como carne de su carne y sangre de su sangre este claro entonces decíamos cuando nace el primer hijo el primer hijo es el que le trae al hombre la evidencia más irrefutable y esto se los pregunto también a todos los hombres que están acá y a las mujeres que han visto las caras de sus maridos cuando nacían el primer hijo digo este es la evidencia misma de que el único ser que es carne de su carne de la mujer con la cual estamos metidos ¿no es cierto? es realmente el hijo y no nosotros ¿ustedes se imaginan decepción mayor para la fantasía de un hombre? entonces hay que comprendernos un poco nosotros ¿no es cierto? lo terrible que podemos ser y por qué Dios tuvo que aparecer diciendo ¿no es cierto? el no matarás entonces hay que decir que el vivirás y el matarás el matar ¿no es cierto? y el no matarás forma el no matarás ese último forma parte de una secuencia sin la cual no puede entenderse este no matarás no puede entenderse que la madre sigue viva como fundamento de toda relación de amor y toda relación si ustedes quieren ética entre comillas porque de eso se trata con los demás ¿no es cierto? si cortamos la madre la relación con ella y vamos a perder todo índice de relación sentida y contenida del otro como semejante entonces hay que aparecer necesariamente una ley que obligue el no matarás aunque esta ley aunque lo diga el judío Levinas ¿no es cierto? aparezca en el rostro del otro pero esto es otra cuestión que la cual tendríamos que hablar que no viene al caso acá este porque es más larga ¿no? entonces ¿por qué venía yo ahora hablando de esto? otra vez ustedes me pasan ¿eh? pasamos de Marx del judío interiormente circuncidado claro este no entonces ¿por qué comencé a hablar de esto? ¿cómo? ah del barco es claro ustedes fueron me que hablaron si de él ah no yo hablé de él yo hablé de él no no ustedes me hablaron de él diciéndome que era profesor de ustedes yo cuando hablé de él de él en este caso no recordaba sé sabía evidentemente pero no hacía alusión a no tenía no ligaba que era profesor acá también de ustedes bueno bueno por eso pueden hablar con él seguramente es una polémica que tiene mucho interés y que bueno tiene que ver con la violencia otra vez claro tiene que ver con la violencia y con el terror con la violencia ¿no es cierto? que es fundadora y hablamos entonces después de la muerte del otro del asesinato ¿no es cierto? del mal como banal y lo traje a la Argentina ¿recuerdan ustedes? y acá hablamos también entonces del mal de la banalidad del mal y hablamos que bueno que no se entiende la banalidad sino que previamente no hubiese también una marca del terror que obliga a desconocer al otro en el fundamento de nosotros mismos ¿no es cierto? es decir en última instancia borra la huella materna de la presencia del otro en la cual nuestro cuerpo ante la suya de la presencia del otro pueda desplegarse como otro también semejante a uno ¿no? porque el reconocimiento del otro por semejante nunca es racional si nosotros no lo vimos al otro como otro semejante de cuerpo presente nunca vamos a entender ¿no es cierto? que sea un semejante pero sí tenemos que reconocer que también no cualquier otro inspira el no matarás porque hay otros que son asesinos y cuyo rostro de alguna manera y cuya cara tenemos que descifrar para tratar de entender cómo podemos amar a este ser que fue incapaz de amar hasta tal punto que mató al otro por eso el problema que aparece planteado es el problema de la violencia y al medio tiempo algo fundamental sin el cual no se entiende mucho es el problema de la contraviolencia si nosotros decimos que toda violencia es violencia sin más no entendemos nada porque una cosa es el que comienza la violencia y otra cosa es el que se defiende de la violencia ¿de acuerdo? entonces hay una violencia y hay una contraviolencia si nosotros decimos al que nos pega en la mejilla o pescamos en la otra estamos prolongando ¿no es cierto? diciendo no hay que ser violento pero al mismo tiempo estamos diciendo que nos sometemos a la violencia del otro entonces es una es un modelo de relación lo que pasa es que no sé si a la violencia del otro hay que contestarle con lo mismo que el otro nos hace y ahí está el problema de la contraviolencia la contraviolencia no tiene por qué tener el mismo carácter que la de la violencia asesina hay una contraviolencia y esto comenzamos a hablar creo alguna vez con ustedes cuando hablamos de Clausser y se aparece al comienzo después del curso ¿no? donde él diferencia acá me pasaba donde él diferenciaba dos tipos de violencia la violencia que la agrede la violencia es la violencia que se defiende lo que él llamaba la estrategia defensiva y la estrategia ofensiva la estrategia a la defensiva es la estrategia de los que se defienden y que él que le asificaba también como la estrategia de los pobres los que no tienen ¿no es cierto? los que han sido despojados de todo y por lo tanto tienen que resistir de alguna manera sin tener la posibilidad de acudir a los mismos instrumentos del otro y al mismo tiempo que forman parte de una mayoría que ha sido sometida entonces los que han sido sometidos tienen otra cualidad en su violencia que no es necesariamente la violencia mortífera que es la que aparece ¿cuándo? cuando en la democracia donde existe el terror como fundamento sigue existiendo y donde el límite del terror aparece surgiendo cuando en democracia queremos elegir algo diferente ¿no es cierto? y no se puede y la gente no lo hace es cuando aparecen las muchedumbres en la calle cuando aparecen las muchedumbres en la calle de alguna manera es como si apareciera la presencia de la contraviolencia en los cuerpos ¿no es cierto? reunidos para responder a la amenaza de muerte de otra manera y sin embargo eso también tiene su efecto ha derribado gobiernos acá conocemos algunos pero también conocemos en Bolivia lo que viene pasando en otras partes del mundo de modo tal que la contraviolencia hay que volver nuevamente a reafirmar la necesidad de la contraviolencia comprendiéndola como algo que no requiere necesariamente acudir a los instrumentos del violento porque el violento siendo minoría requiere necesariamente instrumentos de muerte para multiplicar la muerte y multiplicar su poder de destrucción mientras que los que recibimos la violencia que somos la mayoría tenemos otras formas de multiplicar ¿no es cierto? la contraviolencia de manera no mortífera porque somos cuerpos que nos hacemos presentes en un poder que no puede ser destruido cuando ya hay presente todo simultáneamente bueno entonces creo que hay una diferencia fundamental también y que tiene que ver con el terror y con el vencimiento del terror yo creo que la posibilidad también de la experiencia contraterrorista la experiencia contraterrorista no es tener los mismos instrumentos que el terror tiene para vencerla entonces como nosotros tenemos un pequeño arsenal vamos a sentir que podemos enfrentar ¿no es cierto? y no tenemos miedo porque no tenemos miedo al terror del otro que nos ha enfrentado antes ¿no es cierto? que nos sometió antes yo creo que hay que descubrir otro lugar de la resistencia y el otro lugar de la resistencia justamente está por debajo de aquello que el terror marcó es decir por aquello que el terror tuvo que marcar para poder hacer que no resistamos más es disolver los lazos y las relaciones que mantenemos solidarias entre nosotros lo que primero hace el terror es disolver los lazos sociales y es lo que hizo posible la creación del mercado globalizado el mercado del neoliberalismo requirió del terror para poder implantarse porque necesita los cuerpos separados es decir la sociabilidad del mercado del vendedor y del comprador como única forma de relación social es la forma fundamental de la relación humana por eso nosotros tenemos contra el mercado que nos convierte en compradores y vendedores y así quedamos ¿no es cierto? y así por eso la mayor parte de los profesionales ahora también son empleados esto con esto hablábamos recién con alguien que fue una parte acá de los que vienen a escuchar lo que estamos diciendo profesional médica ella pero también estábamos viendo ¿no es cierto? como la medicina como entregó el poder el saber médico entregó el poder por falta ¿de qué? por falta de resistencia porque al mismo tiempo la medicina no forma a los sujetos a los médicos como ciudadanos es decir la medicina le ofrece un saber médico desgajado completamente de eso que ustedes de alguna manera acá vienen a buscar en esta nueva facultad ¿no es cierto? el saber de la historia el saber de la filosofía es decir no es un saber humanista el saber médico tal como se da en nuestras facultades no se sabe nada ni de historia ni de filosofía ni se amplifica ¿no es cierto? la presencia del cuerpo como cuerpo humano un cuerpo humanizado a través de de la historia ¿no es cierto? eso no está presente para nada es el cuerpo biológico despedazado por decirlo de alguna manera ¿no es cierto? atomizado que se va a tratar de curar en sus partes separadas de las otras y a su vez esto se multiplica en los múltiples saberes ¿no es cierto? cardiología osteología lo que ustedes quieran ¿no es cierto? separado de los demás no digo que no haya que haber una especialización no tiene que haber una especialización pero la parte que se compre puede ser integrada necesariamente y tiene que ser integrada para que haya sentido y es lo que hablaba de lo particular y lo universal antes ¿recuerdan? tiene que ser integrado en el todo para poder ser comprendida realmente como parte y tener sentido en tanto parte de ese todo sin el cual no tendría sentido bueno este de esto sabían los quienes querían circuncidad del corazón sabían que el corazón evidentemente es el lugar donde está presente la totalidad de la relación humana con el otro y por lo tanto de los cuerpos entre sí bueno entonces estamos hablando del terror al comienzo de esto estamos hablando del poder ¿sí? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? del próximo del próximo del próximo que voy a desear claro claro y esa es la diferencia que existe entre la ley interiorizada del consagro circuncidado y la ley exterior yo no digo que la ley sea buena entre los judíos porque hay religión y demás sé que de alguna manera con la ley podés discutir porque de alguna manera aunque sea de Dios los judíos se la pasan discutiendo con la interpretación que hacen de Dios porque nadie dice la verdad Dios habla pero Dios dice palabras ¿no es cierto? entonces vos podés discutir lo que dice Dios y ahí podés interpretarlo y discutir pero cuando la ley dice no vamos a suprimirlo de ahí porque la ley está en el interior de tu propio corazón porque hemos circuncidado el corazón para consagrarlo y estás perdida porque no tenés con quién ya vas a hablar es una ley que pasó de trascendente en inmanente se convirtió en inmanente y esta inmanencia es la perdición nuestra porque no podemos luchar es una región de interior interior es vuelta nuevamente a la región oral infantil la tengo la ley dentro de mí pero no la puedo ni siquiera acá escupir la tengo que tragar porque forma parte de mi propio ser bueno este el hablar y el contestar nos lleva es como está lo que hemos llegado a un momento en el cual lo que yo puedo decir está sobre fondo de otras cosas que hemos hablado cada vez que uno menciona algo lo trata de relacionar con otra y así se va abriendo un espacio bastante complejo y amplio mira el ejemplo otra vez del pasar del corazón no es cierto y por lo tanto la negación de lo materno entre los judíos no está la negación de lo materno hasta el punto de relegar no es cierto la presencia sensual sensible de los femeninos para nada hasta Jehová se toman por un momento metáforas de que Jehová tiene varias mujeres y de suerte que alguna le mete los cuernos no importa está allí presente en la Biblia el juego de lo sexuado de lo amoroso más bien no el tener sexo como dicen ahora desde el inglés norteamericanizado ahora no se hace el amor nunca más se hace el amor ahora se tiene sexo hay que mirar yo a bolsillo a veces para tenerlo sí porque también se lo compra para tenerlo entonces estaba hablando de algo fundamental que es la que es como en el cristianismo aparece el relegamiento de lo materno y de lo materno fundamentalmente esto aparece claramente si comparamos el mito judío donde la madre está presente no es cierto excluida pero de alguna manera sigue siendo una figura que permanece junto a la del padre aún como modelo mítico no es superior pero también de alguna manera existe cuando cuando se hace el tránsito cuando se hace el tránsito del cristianismo del judaísmo al cristianismo esto para mostrarles que no hay un judeo cristianismo hay un cristianismo opuesto al judaísmo y esto no porque tenga ninguna ganas de reivindicar una cosa y la otra simplemente para decirlo así entre comillas no da la verdad ¿qué pasa con la la sagrada eucaristía o la última cena? yo vengo de hablarle esto del cuerpo ¿no es cierto? forma carne de su carne y sangre de su sangre y hueso de sus huesos ¿y qué pasa en la última cena? cuando Jesús reúne a los doce apóstoles y hay uno que lo va a traicionar que es nada menos que Judas es decir que tiene también una resonancia judía Judas es el judío que lo traicionó ¿qué pasa? entonces reúne Cristo y ahora les ofrezco dice esta es mi sangre y esta es mi carne entonces parte un pan le dicen esta es mi carne vierte el vino y dice esta es mi sangre entonces si ellos toman y beben del vino que les da Cristo como siendo su sangre y la carne y el pan que le da Cristo como siendo su carne se ha transformado se ha convertido radicalmente la figura judía la figura judía era de identificación con la madre la figura ahora cristiana era de identificación con el hombre con el hijo de Dios con el hombre es decir por lo tanto con lo masculino a partir de aquí desaparece el fundamento de nuestro ser en la carnalidad y en la sangre de la madre ¿no es cierto? para pasar a ser la carnalidad y la sangre de Dios Padre entonces cuando se dice que Judas lo traiciona a Jesús podemos decir que es el único fiel a la madre que no acepta que le pasen padre por madre o que le vendan padre por madre todos los demás los fieles en realidad del punto de vista de acá ¿no es cierto? del punto de vista del fundamento maternal que permanece como fundamento de vida y de sentido para el hombre eso queda postergado los 11 que reciben la sangre del cuerpo de Cristo son traidores a la madre o que son fieles a Jesús son fieles al padre si ustedes invierten la escena dándole el sentido que viene dado por la Biblia judía y la pasan al cristianismo para ver que hay una inversión radical en la transformación de lo materno por lo paterno hasta ese punto hasta el punto de que tiene que entrar Dios Padre hasta la profundidad de nuestra propia corporalidad para ocupar el lugar de la madre de la racionalidad de la racionalidad de las consignas del imperativo que va a aparecer después a partir de allí pero una racionalidad que no tiene materia porque la vida ha sido a partir de allí para demostrar que somos espíritu y ahí aparece la segunda muerte de la cual habla Agustín para el cristianismo hay dos muertes está la muerte del cuerpo y la muerte del espíritu y Agustín dice el cristianismo dice para salvarnos de la segunda muerte que es la más terrible rindamos la primera sometamos la primera matemos el cuerpo que es necesario por eso las brujas se les matan el cuerpo para salvar al espíritu y los mismos a los que no bueno entonces toda esa historia es fundamental para entender qué es lo que circula entre nosotros también ¿no es cierto? porque si no nos perdemos de vista que la mitología lo que se llama la mitología que ahora aparece como si fuera solamente religión la mitología ha organizado completamente la relación nuestra con toda la realidad con los otros hombres con la naturaleza con el cosmos y con el futuro el modelo que recibimos de Jesús es el de ir al muere ¿no es cierto? ese es el futuro es el renunciamiento una vez más ¿no es cierto? de la carne de la madre por el espíritu del padre y Agustín hablando de dualismo al principio se comenzó la figura la pregunta por allí creo que todo esto nos va llevando a lo mismo ¿no es cierto? el dualismo el monismo sería materno parte de la madre y no tiene por qué negar la madre para prolongarse luego como espíritu pero también en la madre está el sentido la significación también la expresión simbólica y por lo tanto también el apuntalamiento y el despuntar de la razón pero si nosotros ponemos a la madre como insignificante y parte solamente la razón de lo materno ¿qué hemos dejado de lado la experiencia materna como teniendo sentido? esto es lo que forma parte de nuestro no nos damos cuenta realmente porque formamos cuerpo con todo esto pero esto es lo que forma parte de toda la cultura que vivimos y esto es el fundamento del sistema económico que vivimos y si ustedes ven que en Bach después diferencia ¿no es cierto? en la el valor de uso del valor de cambio y van a abrir allí que también aparece un poco lo mismo en un mundo de la lista donde acá está el espíritu y acá está la naturaleza contrapuestas en este mundo de la lista el sujeto también es un sujeto de la lista espíritu y naturaleza ¿no? pero todos los objetos que este sistema produce cuando se culmina como sistema productor de mercancías actualmente donde converge el cristianismo con el capitalismo es productor de objetos la forma de mercancía donde también está el acá expresado el valor de uso abajo como contrapuesto al valor de cambio arriba es decir su expresión numérica en precio en el precio no que esto tenga que ser así porque en todo caso en toda mercancía en todo objeto producido por el hombre por el trabajo humano tiene valor de uso y valor que dependerá ¿no es cierto? en el intercambio de quien ha puesto más tiempo en producir lo que otro y demás pero cuando aparece cortada esa relación entre el tiempo de vida que el otro consume para determinar el valor de lo que ha producido ¿no es cierto? entonces aparece el corte fundamental que es el que todos los objetos de nuestra realidad son producidos por el intercambio son todas mercancías por lo tanto son balistas objetos balistas es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía donde las relaciones entre los hombres pasa por la relación entre las cosas y dice la relación de los hombres parecería como si fuera la relación entre cosas por estando determinado por la mediación porque ya en el capitalismo la relación ya no es mercancía dinero mercancía como era en época en la cual algo produce para intercambio ¿no es cierto? y el dinero hace de mediador acá aparece el dinero utilizando la mercancía para producir más dinero lo que se llama la plusvalía ¿no? es decir no se trata de tener más objetos se trata de acumular más de acumular dinero y esta acumulación dineraria es evidentemente lo que aparece este es el campo de la razón y este es el campo de lo sensible ¿se entiende? entonces yo creo que acá aparece claro lo que estábamos de alguna manera y esto sintetiza un poco lo que hemos visto hasta ahora ¿no es cierto? es decir como en un sistema dualista donde Dios acá está para arriba y la naturaleza esta que ustedes ven despreciada destruida aniquilada ¿no es cierto? donde el capital penetra y arrasa absolutamente con todo con tal de producir e incrementar su capital es una cosa loca ¿no es cierto? es el infinito cuantitativo es el infinito es lo que se tendría que depositar como expectativa o sentido vital de desarrollo de las capacidades humanas de creatividad de afecto y demás aparece puesto ¿no es cierto? desplazado del campo que antes estaba solamente en la religión con la promesa de infinita ¿no es cierto? en un más allá puramente espiritual aparece desplazado ahora en el campo del dinero en el campo de economía ¿sí? es claro por eso bueno pero el trabajo concreto justamente es aquel que no está presente acá todo trabajo ha sido reducido a trabajo abstracto así que ya la diferencia cualitativa entre los trabajos desaparecieron ¿no es cierto? todo el trabajo de alguna manera está con referencia a una unidad o a un valor que le da sentido a cada uno de los trabajos ¿no es cierto? bueno ahora esto nos lleva a qué otro problema el problema que habíamos hablado antes de la objetividad ¿no es cierto? ¿no es cierto? acá podemos ver un poco lo que voy a desarrollar ahora otra vez la relación la separación entre lo subjetivo y lo objetivo entre lo natural y lo cultural vamos a hacer el siguiente esquema de mínimo elemental acá hay un sujeto sujeto 1 acá hay un objeto y acá hay otro sujeto sujeto 2 vamos a poner como ejemplo un objeto dividido donde tiene una parte negra y una parte blanca vamos a comenzar de esto lo más simple lo más elemental el sujeto 1 cuando le preguntamos ¿cuál es la perspectiva que él tiene del objeto? y nos va a responder que el objeto es negro porque es lo que ve cuando le preguntamos al sujeto 2 ¿cuál es la perspectiva que él tiene sobre el objeto? nos dirá por lo tanto que la perspectiva que él tiene el objeto es blanco por lo tanto dirá todo el objeto es blanco de acuerdo con lo que yo veo así como el otro dice todo el objeto es negro pues tengo que suponerlo porque es lo que yo veo ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se resuelve este problema de cuál es quién tiene la verdad? el problema de quién tiene la verdad tendría que recurrir a una siguiente estrategia es decir girar en este caso en relación alrededor del objeto para partiendo de una perspectiva partiendo de la otra ¿no es cierto? culminar cerrando el circuito que abarcaría todas las perspectivas posibles ¿no es cierto? por lo tanto tenemos que suponer que en su extremo límite no en este caso evidentemente es una cosa simple giramos a lo largo del objeto pero en su extremo límite estamos queriendo decir con esto que un conocimiento para para adquirir algún sentido de objetividad necesariamente tiene que actualizar respecto de ese objeto todas las perspectivas que una multiplicidad de sujetos puedan tener sobre ese objeto por decirlo así tanto más perspectivas subjetivas tanto más sujetos producirán una perspectiva respecto al objeto tanto más nosotros podremos en el intercambio de esas perspectivas llegar a conocer mejor al objeto por lo tanto nunca el conocimiento objetivo está separado del conocimiento colectivo formado por los hombres que forman parte del campo dentro del cual aparece ese objeto está claro esto entonces vean ustedes que las cosas sin embargo se complican esto por definición podemos decir hay una totalidad de sujetos que necesariamente entran a formar parte del sentido que le asignamos el sentido de verdad que le asignamos al objeto ¿no es cierto? esto por definición tanto más sujetos hayan que no es su perspectiva tanto más podrá ser discernido el objeto en su verdad ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa actualmente en el mundo donde las cosas no son evidentemente la adverso el objeto tiene un color o tiene otro sino donde el desarrollo científico racional ha ido ampliando la calidad del conocimiento y la especialización de una manera formidable ¿no es cierto? de modo tal que tenemos que preguntarnos ¿qué pasa allí? podemos decir acá tenemos un campo de sujetos que son los sujetos especializados por ejemplo la ciencia norteamericana tenemos un campo de sujetos acá especializados que es la ciencia europea tenemos un campito acá por acá que es la ciencia argentina ¿cierto? y tenemos todas las diferencias que ustedes quieren respecto de eso ahora fíjense ustedes cuál es el sentido que tiene acá esto cuando queremos establecer la verdad en el campo de la física o de la biología o cualquier otro campo evidentemente no podemos recurrir a la totalidad de los sujetos porque la especialización y el privilegio de acceder al conocimiento corresponde no a todos los sujetos sino a un grupo de sujetos especializados para determinar la verdad de los objetos que se han especializado en el desarrollo de ese conocimiento y por lo tanto son los que ofician de como si fueran como si fueran y ocuparan el campo de la totalidad de los sujetos es decir se relacionan esto con esto esto con esto acá y son los que determinan la verdad del objeto pero ellos no van a decir bueno pero les puedo preguntar pero con qué derecho son ustedes y lo están integrando por definición la totalidad de los sujetos como para determinar la verdad de ese conocimiento que ustedes están expresando y yo diría no porque nosotros somos los únicos especializados pero ¿qué vemos acá? que cuando un país quiere realmente desarrollar el campo de conocimiento objetivo por lo tanto científico tiene que hacer que haya mayor cantidad de sujetos de estudiantes que entren a la universidad ¿no es cierto? o tiene que primero la primaria es para poder abarcar ampliar el campo de objetividad del conocimiento ¿está claro esto? entonces acá esto ha pasado cuando la Unión Soviética había desarrollado el Sputnik hace mucho tiempo atrás los norteamericanos comenzaron a darse rápidamente acudiendo a medios de comunicación mucho más difundidos de los que en ese momento se utilizaban a crear las posibilidades de nuevos ingenieros y fue por lo tanto cuando incrementaron la cantidad de ingenieros que entraban a formar parte del campo del desarrollo del conocimiento de ese saber tanto más objetividad y tanto más profundización pudieron alcanzar pero el problema es el siguiente también entonces me diría bueno pero entonces tanto más sujetos incluimos especializados tanto más van a saber pero al mismo tiempo nosotros insistimos ¿y qué pasa con los otros sujetos? pasa que los otros sujetos son los que mantienen estos acá son los que mantienen a estos que están acá sin el esfuerzo de los infelices de los miserables de los laburadores de los trabajadores ¿no es cierto? en este país que mantienen a la universidad con el 21% el 21% del IVA ¿no es cierto? y todos los impuestos que cotidianamente pagan los que menos tienen por encima de los que tienen ¿no es cierto? si no fuera por todo esto que está no evidentemente no tendríamos el privilegio de haber seguido a la universidad y haber accedido al saber pero acá justamente lo que está separado de acá como se separa la razón del cuerpo se separa la razón del criterio de objetividad evidentemente eso no parece no entra por parte de la ciencia y del sentido de la orientación que tendría la ciencia ¿por qué? vamos a ir un poco más atrás este recién se me había ocurrido que algo me había olvidado de decirles antes bueno ya va a aparecer entonces lo que el punto de partido nuestro como siempre es el conocimiento se determina por la objetividad del conocimiento del objeto pero lo que se deja de lado siempre y da la puta casualidad de qué casual lo que se deja de lado es la referencia a los sujetos sin los cuales no habría conocimiento objetivo claro como se trata que el conocimiento de las ciencias físicas en su origen era un objeto que no tenía nada que ver con el objeto humano y justamente eso es lo que permitió la primera separación la iglesia decía ¿no es cierto? la verdad la tenemos nosotros entonces Galileo cuando iba a ser condenado dijo no, no, no y yo y eso lo hablamos en algún momento la verdad la tienen ustedes la verdad el hombre lo que se define al hombre en su verdad la tiene la religión nosotros solamente hacemos un cálculo exacto respecto de la rotación de los astros por lo tanto estamos en el campo de lo físico que no tiene nada que ver con lo humano vean ustedes como a partir de allí ya comienza a excluirse de la relación con los objetos físicos el campo humano que determina el sentido de la verdad entonces si nosotros tomamos por ejemplo lo que es yo agua acá para como objeto de conocimiento bueno evidentemente el objeto físico de alguna manera requiere poner entre paréntesis la subjetividad hasta cierto punto ¿por qué? bueno si yo estudio el agua yo no tengo que poner de relieve como H2O yo no tengo por qué poner de relieve la simpatía o antipatía que sienta por el agua si me gusta va a ser vino ¿no es cierto? y por lo tanto el agua no es algo que me atraiga sino que de alguna manera marcaría una diferencia valorativa respecto al objeto agua para mí ¿no es cierto? por lo tanto cuando nos aproximamos un objeto para verlo en su nuda presencia natural parecería que tenemos que desprendernos de todo lo cultural porque este objeto existió antes de que existiera en tanto físico antes de que existiera la naturaleza viva y antes de que existiera la humanidad por lo tanto es como si tuviéramos que poner entre paréntesis todo lo que tenemos de humano ¿no es cierto? para poder ver el objeto en su nuda verdad objetiva lo que estamos haciendo con eso realmente es excluyendo todo el campo de la relación que tiene que ver necesaria de la verdad con el campo colectivo de la humanidad ¿me explico? porque este campo en última instancia sería el campo que corresponde a todo lo humano y esto lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a seguir dando ahora entonces si nosotros excluimos entonces por definición de las ciencias todo el campo colectivo que da sentido decimos el conocimiento objetivo no tiene nada que ver con la subjetividad al contrario para ser científico tiene que excluir la subjetividad estamos retrocediendo una concepción donde lo colectivo desaparece como organizador del sentido del sujeto que va a conocer porque evidentemente en tanto yo soy un sujeto que está acá formo parte de una totalidad de sujetos que determinaron mi acceso al saber y mi privilegio yo tendría que incluir mi privilegio dentro del objeto conocido y esto pasa muy claramente que yo en el campo de la ciencia de las ciencias humanas que es el ejemplo que les voy a dar ahora por ejemplo tomemos acá un objeto nuevo economía ¿no es cierto? y acá tenemos un objeto muy particular porque ya hablamos de economía global hablando de los centros sin preguntarle a ninguno de estos miserables infelices que aparecen por la televisión hablando ¿no es cierto? del mercado y defendiendo la globalización y diciendo que conviene vender todo y privatizar todo ¿no es cierto? estos miserables no entienden no saben estar ocultando algo fundamental que es esto que estamos hablando ahora nosotros la economía es un objeto científico que tiene cierta una particularidad que contiene en su ser objeto todos los sujetos ¿se entiende esto? porque estoy hablando de la economía global si dijera que la economía argentina estaría considerando un objeto que tiene su interior ¿no es cierto? formando parte del objeto todos los argentinos por lo tanto ¿yo puedo establecer la verdad de este objeto sin incluir la perspectiva de los sujetos que forman parte del objeto? si porque el investigador forma parte también de este campo por lo tanto él no tiene ninguna relación de exterioridad que le permita independizarse como si fuera un saber divino de lo que está conociendo él tiene compromiso ¿no es cierto? personal humano con lo que está haciendo como actividad por lo tanto será determinado por la sociedad y por el privilegio que la sociedad le concedió para acceder al saber entonces todo esto evidentemente pone encontraríamos por lo tanto acá el caso culminante fundamental y que es lo que hay que tener me parece en claro son cosas muy simples tal vez hay un esquemita uno viene y habla y las cosas parecen muy claras que están ocultas esto de un chico de la primaria puede perfectamente saberlo y uno se pregunta ¿por qué mierda? no porque es lo que más se le oculta entonces si sabemos esto entonces esto pone radicalmente en cuestión todo el saber que se elabora en una ciencia que sobre todo en la ciencia humana estamos hablando que no contenga en su interior la perspectiva de aquellos que forman parte de ese objeto la perspectiva de los que están miserabilizados ¿no es cierto? la perspectiva de los que están dominados el modo como fueron hechos para convertirse en objetos económicos el modo de la explotación eso tiene que formar aparte también no hay leyes económicas por lo tanto que estudien solamente el producto bruto ¿no es cierto? o lo que mierda afuera para tomar las grandes cifras de la economía ¿cómo se llama la economía? en su dimensión no infinita decimal sino ¿cómo? la macroeconomía ¿no es cierto? es decir la macroeconomía tendría que contener la microeconomía y la microeconomía está hecha por los pequeños micros a que fueron reducidos ¿no es cierto? los pobres infelices que están dentro del sistema dominados por el poder que el economista acá está justificando con su saber ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿sí? 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 no sé mirá ese ejemplo se lo tomó para varias cosas ¿no? para lo que decís vos y para lo contrario se lo tomó bueno como una expresión de amor de una mujer Magdalena ¿no es cierto? que estaba más allá del dinero y por lo tanto vertía el óleo el perfume el óleo sobre Cristo manifestándole el sentido de amor que tenía eso que perdía en algo pero ganaba en otro lugar ¿no es cierto? por lo tanto establecía una jerarquía de valores la jerarquía de lo económico y de lo del amoroso de lo personal pero como vos sabés ahí es que bueno eso no la iglesia creo que esa figura repugnante que llamó Menem también lo decía ¿no es cierto? a veces necesitamos acudir a Jesús bueno es claro bueno creo que con esto vamos acabando un poco pero no más bien acabando que abriendo el espacio de una discusión sobre esto ¿no? ¿como qué? la comunidad científica sería el conglomerado separado de los demás lo que existe porque existe la comunidad que los mantiene como tales ¿no es cierto? y por lo tanto los que los hace les da la dignidad de ser ellos o el recomiendo de ser ellos lo que tienen en su poder la capacidad de decir la verdad o establecer la verdad pero es una delegación porque eso es la verificación está te digo claramente en el campo de la utilización porque el problema es ese saber se ignora que viene producido necesariamente por el aporte que hacen los que no son los privilegiados del saber ¿no es cierto? porque perced al trabajo de ellos ellos tienen el privilegio de saber pero al mismo tiempo se oculta no solamente este fundamento de donde reciben ¿no es cierto? el poder del privilegio oculta luego la aplicación porque este saber aun cuando sea matemático sea muy específico después se convierte en última instancia en el fundamento de la mercantilización del saber y productor por lo tanto de mercancías si no te basta simplemente leer el precio de los medicamentos para darte cuenta que significa esto ¿no? a qué está dedicado el saber bueno no sé con esto que estamos hablando hemos pasado dos o tres elementos creo que me parece importante ¿no? este último sobre el conocimiento objetivo y subjetivo me parece que es bastante fundamental ¿no? bastante fundamental y que es una verdad elemental que este el problema es ese uno lo que no entiende es por qué porque hay tanta dificultad para saber lo más simple porque es una cosa muy simple en la familia ¿no es cierto? cuando queremos saber qué le pasó al otro y tratamos de preguntarle averiguar qué pasó a los demás ¿no es cierto? y hacemos un consejo de familia a veces para saberlo entonces que respecto al saber hay los tipos que saben están mantenidos por nosotros y sin embargo se independizaron completamente de nosotros y aplican el saber es lo que pasa en la universidad argentina no jodamos ¿no es cierto? por acá me dicen que por suerte ahora en la facultad de medicina se está estableciendo otra forma de abordaje del saber médico a través de una enseñanza que incluye y abre el objeto del médico de una manera diferente ¿no? pero hasta ahora en nuestras universidades económicas ¿qué produjo? como un saber que permitiera comprender la dependencia del capitalismo y del capital financiero y de lo que nos pasó a nosotros a través de la economía de mercado ¿qué sería? y el saber jurídico y el saber social ¿cuál es eso? las facultades que de alguna manera hicieron la crítica de la violencia de la contraviolencia en un sentido distinto al del saber meramente cristiano o del acompañamiento y el saber pero después vamos a hablar del saber de la química el saber de la física cualquiera de esos ámbitos nos vamos a preguntar y vamos a preguntar para poder pasar a lo mismo el químico no sabe para quién carajo está laburando está trabajando para Monsanto quizá o cierto pero por eso en el Conicet ahora resulta que los que más defienden la producción intensiva de cereales en la Argentina de soja son tipos que son gente que sale del Conicet que es el lugar de la investigación ¿no es cierto? más alto de la ciencia argentina están defendiendo intereses contra ellos no se plantean la relación entre la soja y todo lo que está pasando en el mundo y es lo que está produciendo socialmente en la Argentina lo mismo que desde el punto de vista de la economía el funcionamiento de los ferrocarriles ¿no es cierto? ¿qué pasó? ¿qué más? ¿quién defendió eso? ¿y quién está defendiendo lo que está planteando el problema la relación del ferrocarril con el entorno social ¿no es cierto? y con toda la estructura por lo tanto de regional que tiene el ferrocarril se calcula el costo que produce el ferrocarril simplemente y a eso se le paga ¿no es cierto? actualmente un aporte estatal para que funcione igual que antes pero lo que significa lo que se perdió aun cuando el ferrocarril diera pérdida esa inversión no era para que se la llevara para afuera era simplemente para porque formaba parte del despliegue que el ferrocarril hacía ¿no es cierto? en la zona que abarcaba que era creador de nuevas relaciones de transporte de agua transporte de los consumos de las pequeñas producciones regionales cosa que después desapareció eso ahora también parte del costo pero es el costo social no es el costo que la economía privada puede defender entonces yo creo que el criterio de objetividad de aproximación al objeto si no incluimos esta referencia al campo político para decirlo de alguna manera al campo social que es el que da sentido a toda relación de verdad con un objeto sea cual fuere y no podemos salir evidentemente de la dependencia porque estamos atados por esta división del trabajo social estamos atados completamente al saber de un conocimiento por el cual por cuyo origen y cuya razón no nos preguntamos y eso nos formamos parte mucho nosotros de ese campo eso sería lo que tiene el nombre la epistemología me parece una palabra tan horrible es como sacar el revólver el primer epistemólogo tiene algo que ver pistola la epistemología que yo hay una resonancia ¿cómo? no encontrarle un sentido al contrario no un sentido humanístico encontrarle el fundamento humano carnal del sentido que también está presente en la elaboración teórica de la ciencia eso tiene que ver también con el edipo en la medida que nos han desmater maternizado nos han desmaterializado también y por lo tanto el saber no tiene nada que ver con el fundamento material engendrador de vida que tiene que ver con la totalidad de los sujetos vivientes también entonces está separado de allí por lo tanto no va a encontrar nunca más si el sentido que la religión se observó para sí de verdad del hombre infinito y demás estuviera presente en la ciencia como punto de partida todo saber tendría que estar ligado al problema de la verdad del hombre y no la verdad de ese hombre que se reservó para sí la religión ese hombre justamente cortado en dos bueno parece que estamos llegando hoy vamos por acá gracias 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 Gracias. Gracias.